¡Minecraft! Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontré un cubito Y no podía creerlo, hay un cubito en Minecraft Es que es raro, cubito es en Minecraft Y a la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Y después mi amigo Roberto me dijo que era un creper Y pues, se va a jugar en Minecraft Y en eso Roberto se muere al tercer día Y resucita al tercer día Y en eso me hago un piquito, un piquito de metal De metal, sí, de metal Ajá, metal Y de la nada, en eso Ajá, en eso Resucita mi amigo Roberto Y mi amigo Roberto se fue con eso, sí, eso Le quitaron un hueso y en eso le pusieron otro hueso Y Roberto murió por sobrepeso porque estaba muy omeso ¿Qué cojones? ¿Ya ha cambiado? ¿Ya ha cambiado títulos? ¿Qué cojones? Chiquilla, se me olvidaba un día Tranquilidad, poco Es domingo, es domingo O sea, es luna, es luna, no es domingo Te doy así ¿Qué pasa este? El yo ni me entiende cuando yo digo que pasa Andrés vive en un domingo constante No voy a hacer comentarios Ay, Dios mío Buenos días, buenos días, buenos días Aroillo Estoy muy, hostia, hoy estoy ¿Sabéis a qué hora me acostallé? Pues, bueno, estaba viendo una peli Que me gusta mucho, esas pelis de acción malas A mí me gusta mucho Jason Statham No sé si se dice así Y ahí echaron la de, como Juan iba a hacer directo Que lo dijo y tal Pues digo, anda, pues ya está, ya no lo hago yo esta noche Y pensaba ver directo jugando a algo y tal Pero, eso, terminé de cenar Me tumbé ahí un momento en el sofá Viendo la peli esta con El de este hombre, Jessica Alba Era la del mecánico, no sabía que habían sacado otro La del mecánico Pero, pero la última, ¿no? Se llamaba, no sé El mecánico y como supongo que es la última parte que han sacado el mecánico Y... Y me quedé frito, tío Me quedé frito de día y media a once y media Cogí y me fui a mi cuarto y me volví a quedar frito O sea, me tumbé en la cama y me quedé frito Me dormía a las once y media, tío Y me he levantado esta mañana a las siete y media Vaya vuelta de horario, chaval, llevo ahora Increíble Es que cuando era las dos y media del mediodía He dicho, chaval, llevo cinco horas despierto y hay veces que me levanto a esta hora A ver, no me suelo levantar a las dos y media Pero que hay veces que me levanto a las dos y media y yo ya llevo cinco horas despierto El del taller El del taller El del taller ¿Qué pasa, Davos? El mecánico Y yo, en serio, las pelis de acción del Jason Stathamets están guay, tío O sea, son pelis mierda comerciales Comerciales, pero que la acción está chula, tío Bueno Pero son las tres ya, pero esto lo he dicho yo cuando era las dos y media ¿Para cuándo emoticonos? Viric, tengo que saber cómo se hace eso Es que no sé cómo se hacen, tío Tendría que aprender a utilizar Photoshop o algo de eso, supongo Para hacer emoticonos Es que, ¿qué hago? En internet, no sé ¿Qué pongo? No tengo ni putidez de qué poner, tío ¿Qué has comido? Siempre esa pregunta, ¿no? ¿Qué he comido? He comido ensalada de pasta Ah, y pollo Muy, muy simple Estoy comiendo muy poquito últimamente, eh Le he avisado a Lemon, eh, a ver si lo lee o qué Y a mí mismo se me acaba la sub y no pone emoticonos Es probable, tío En este mes Bueno, yo qué sé, es que ya te digo Cómo pongo emoticonos, tío Si es que para eso primero me tengo que ver Tengo que tener tiempo, ver un montón de tutoriales De cómo se utiliza el Photoshop, tal Me va a costar un tiempo, eh, poner emoticonos, tío Yo lo siento, pero... Tienes que comer bien, que si no, no te crecen los bíceps Es que ahora mismo mi intención no es que me crezcan los bíceps Es que me baje la barrigota Y las piernotas y todo Quiero perder peso Y cuando pierdes peso, los bíceps no crecen Yo me he comido... Yo me he comido... Un hamburguesa con quesito Hamburguesa ap... ¿Qué es que el video stick de las 100.000 calorías es verdad? Ya estamos con los... Con los alceos. Yo creo que no, pero bueno. Cada uno puede creer lo que crea. ¿En otro caroeta? ¿Cómo? He guardado el mundo, no sé si te refieres que sí. Sí, voy a jugar con el neboncito. Voy a empezar ya. Y vamos a ver. Ah, bueno, vaya flipa. Ya verá cuando veis mi casa. Madre mía. He guardado el mapa porque obviamente en cuanto entre Ebon lo quemará todo. Entonces, bueno, hoy paciencia. No sé, Ebon a veces es muy cabezón. Parece un niño chico y entonces pues... Seguramente si le apetece quemarme la casa la quemará como 4 o 5 veces. Hasta que vea que va a ser infinito porque yo tengo el mapa guardado y voy a estar reiniciando el mundo todo el rato. Cuando se canse pues ya podremos jugar. Mientras tanto pues será tipo IRL, ¿sabes? Todo esto contando con que vaya a ser pesado y lo va a quemar todo, ¿sabes? Todo el rato, quiero decir. Entonces eso, lo voy a seguir saliéndome del juego, volviendo a reemplazar la carpeta, así hasta que se canse. Y si no se cansa pues eso, pues haremos IRL. Yo mientras tanto, mientras voy haciendo todo esto en la carpeta, voy leyendo el chat y voy... Y voy... Eso, haciendo tipo IRL. Este es el ladrillo de la casa, sí, pero tengo un montón. Él le va a prender fuego a todo, en plan, todo lo que pueda. El techo es de madera, el suelo, o sea, el cimiento, bueno, toda la granja, en fin. Amistad. Está bueno el Minecraft, ¿eh? Me mola de siempre, tío. Pon trampa. Bueno, puedo hacer de todo. Lo bueno de Lemon es que no tiene ni puta idea de nada. VB Mijer. Muchas gracias, tío, versus 100 bits. Puto amo, tío. Le gusta que me caza, es su filia. No tiene ni puta idea de nada y le puedo engañar así. Lo que pasa es que necesito muchas cosas, tío. Y ahora mismo no me interesa... Voy a perder demasiado tiempo en ponerme a... Pelearme con el Lemon, ¿sabes? Yo que sé, puedo hacer cosas con redstone, trampa, no sé qué, pero... No quiero ahora gastar tiempo en eso. O con la magia. No sé lo que va a pasar, porque la verdad se ha ido ahora a tomar por culo. Supongo que en algún momento... No sé si va a volver o qué va a hacer, tío. O se va a cansar y va a decir... No sé. La verdad es que no sé cómo va a reaccionar a León cuando vea lo del mod, tío. Porque el mod es difícil, no lo va a entender. Y no sé. Bueno, yo le explicaré por voz todo. Pero no sé si en algún momento se lía. Supongo que es más fácil si lo viese y tal. Si estuviera cerca de mí. Pero ¿qué le has hecho tú? Yo no le he hecho nada, tío. Que Ebon es así. Yo ya lo he conozcado hace tiempo y... Y pues sabemos que es así y que no se puede hacer nada. Y el banillo... Pues por ahí estará. Pero ¿por qué te quiere quemar la casa? Andrés, ¿tú cuántas calorías puedes meterte en un día? Ahora mismo... Yo diría que aproximadamente entre... Aproximadamente entre 1600 y 1800 estaré ingiriendo. Pero estoy en definición. Mi norma calórica será aproximadamente 2000 y poco. 2100. Más o menos, no sé. Y cuando estoy en volumen, pues llego hasta 2500, así digo yo. ¿Pero qué ha pasado? Que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Simplemente juego con un amigo mío que se llama Ebon, Iván. Y a veces le da los venazos así de que quiere... Molestar o yo qué sé. O quiere que se hagan las cosas a su forma. Y si no se hacen, pues te quemo la casa. Pues te robo, ¿sabes? Y ya está. Pero ¿cuánto pesas? ¿Y qué porcentaje de grasa tiene? Hermano, no tengo ni idea. O sea, ¿cuánto peso? Hace bastante grano de peso. Pero... Pesaré entre... 77, 76, por ahí. Y el porcentaje de grasa ahora mismo... Te lo estoy diciendo todo a voleo, ¿eh? Yo qué sé. Un... 16% o algo así. Puede ser. ¿Así es también en la vida real? Bueno. Tiene sus cosas. Sí, Ebon es cabezón. Eso lo sabe todo el mundo. Ebon es muy cabezón. Ebon el maleante máximo. Pues te quemo la casa, pues te robo. Si Ebon es cabezoncillo, tío. Pero bueno, cuando sabes tratar con él y tal. No hay que hacerle más caso del... Del que hay que hacerle. Yo voy a abrir esto. Porque si no te amargas y tal. Y tú tienes que saber cómo llevarlo. Cuando sabes cómo llevarlo. ¿Has tenido discusiones con Ebon por su actitud? No. Supongo que al principio las tenemos. O sea, y Juan y tal, ¿sabes? Pero es que ya pasamos de él. Porque sabemos cómo es, ¿sabes? Y si no es lo que te digo. Que no... No hacer nada. Ebon es un máquina. Y tiene un montón de cosas súper guapas. Y yo. Y tiene muchas... Y... Aunque parezca mentira. Tiene bondad en algunas... Y yo en algunas partes de su ser. ¿Sabes? Para algunas cosas, ¿me entiendes? Y es un tío preocupado por los demás. Algunas veces. ¿Sabes? Luego tiene un montón de cosas malas que tienes que saber... O sea, un montón de cosas malas. Un montón de esos recovecos que tú tienes que saber... Esto es un directo de juego de criticar, amigo. Es que estáis preguntando mucho, tío. Juan Cabezón. Muchísimas gracias, Juan Cabezón. Bonito. Gracias, tío. Bonito tú. Gracias por los 100 bits. Que eso sí lo sabe llevar. Pues va bien, tío. Tiene un montón de cosas guapas. Por ejemplo, la Playtra con el tag. Pasamos de él. Aunque parezca mentira, tiene bondad. Hombre, yo entiendo que... Es que aquí muchas veces los directos... Tal como es que estáis vosotros diciendo... Y yo, pero este chaval, ¿qué le pasa? No sé qué. Y yo me río por eso. Porque digo, esta gente se tiene que estar pensando... Que León es un demonio. Que tiene su lado de demonio a veces... Que se pone así por la cara... Como si tuviera 14 años. Pero que luego tiene partes buenas... Que a lo mejor aquí no se ven. Porque tienes que estar viviendo... Otro tipo de situaciones con él. Obviamente, ¿sabes? La gente no somos como lo parecemos ahí. Y... Espérate, voy a cambiar esto, ¿vale? A ver si no se me cala hoy. Jugando hoy... Esta mañana... Bueno, esta mañana he estado jugando un poquito. Vamos, un poquito. Un par de horas he jugado, yo creo. Y me he hecho eso. Lo de la casa, tal. Un par de horas no. Pero más de una hora sí. Esbonga salido del grupo. Y todo esto, por supuesto, lo hablamos con el Ebon, ¿eh? Y el Ebon sabe que nosotros... O sea, Esbong es como es. Y él lo sabe. Y no se avergüenza. O sea, no se avergüenza. Que no se tiene que avergonzar. Que cada uno tenemos lo que tenemos. Y... Supongo que se tiene que ver ahora. ¿Estás jugando en algún servidor? No. Estoy jugando en un mundo mío. ¿Qué está pasando? A ver. Me estás poniendo fino al Ebon. Ha entrado ahora Ebon, creo. Sí, seguramente la queme. Por eso digo que tengo el mundo guardado. Mira, os voy a enseñar cómo va. Muchas gracias, GreenTime97. ¿Cómo vas a sobrellevar el tema de directos cuando empieces las clases? PD, echarle un vistazo al Stardew Valley. El Stardew Valley lo he jugado, vamos. Juan tiene grabado cosas que os tiene que enseñar. Espera un momento que se... Que vaya esto mejor. ¿Cómo voy a sobrellevarlo? Pues no sé. Es que las clases, como todavía no sé cuándo las tengo. Los horarios me lo dan después y tal. Mira esto, tío. Decidme que no está guapo. He movido todos los cultivos para allá. Mira, tío. Ah, sí. Nuevo par de textura también, es verdad. A nadie le gusta, parece. Bueno, da igual, a mí me gusta. Y nada, y esto lo he hecho aquí. Como un torreón, aquí supongo que... Ah, me he hecho esto. Menos mal que no perdí el puto... Ah, lo he dejado yo otra vez, el pico de diamante. Me he hecho aquí como una terracita. El pico de diamante lo tengo ahí. Que menos mal que me lo perdí. Porque... Hubo una de zombi ahí abajo. Intenté meterme abajo, tío. En las minas. Estoy guapo por salir en la playa. Cambia. Y RL, es verdad, perdón. ¿Cuánto tengo que hacer? Mira, ahora parece que no se me cala. Y que el ratón va bien. Por lo tanto, ahí la equis. Ya está en Minecraft, gente. Joder, tío. Vale, vale, pues ya está. Ya lo cambié yo también para nada. Eh... La casa tiene pintado de bien, ya ves. Mira, si es que tiene un montón de cosas. Menos el ladrillo este, todo arde. Y el Ebon está aquí. Justo ahí. Y además tiene un mechero en la mano y todo. Me acuerdo, vaya. Ayer te acuerdas cuando nos dejan... Te acuerdas, ¿eh? Os acordáis. Cuando nos desconectamos, el Ebon estaba aquí. Bueno, que esta va a ser como la sala esta de biblioteca. No sé cómo voy a poner las putas bibliotecas. Me he hecho seis ya. Las librerías, quiero decir. Mira esto, qué guapo. Tío, la panoramiga que tengo aquí. Cholísimo. No sé por qué le doy a la Q a veces, tío. Me he hecho el pasillito este, tal. Aquí por la cara me spawneó. Aquí. Por eso he puesto ya en torcha un creeper. Y no ve la que me lió, tío. Me abrió todo esto. Empezaron a salir las vacas. Menos mal que se quedaron un par. Mira, el Ebon está exactamente... De hecho, esto no sé si explotó justo cuando estaba... Aquí. Está aquí. Con un mechero en la mano. Con un mechero en la mano yo me lo lío. Pasa el par de textura, Andrés. ¿Cómo se llamaba, tío? Bueno, luego lo digo, ¿vale? Es una tontería. He puesto el primero que más... No me parece ni muy bonito ni nada. Creo que se llama parecido a los shaders. Se llama Vibrand. Vibrand no sé qué, tío. Despídete de tu casa. Y luego la vuelves a cargar. Pero vamos, que te despiden unas cuantas veces. Eso hemos dicho. Que creo que ha entrado tarde, Eva. Hemos dicho que voy a... Que seguramente esto sea IRL hoy. Porque Ebon quemará la casa. Yo cargaré el mapa. En plan... Cambiaré la carpeta. Entraremos otra vez. Volverá a quemarlo. ¿Entiendes? Es para no decirle... Es que es lo que os digo. Nosotros ya sabemos más o menos cómo lleva a Ebon. A Ebon no le puedo decir yo. Pues así lo jugamos, Ebon. ¿Sabes? Porque es como a veces como un niño eso. Sabe que te está picando no sé qué y eso le gusta, ¿sabes? Tiene que cansarse. Como un niño ya cuando de da guerra se cansa. Y entonces pues... Pero ¿por qué te la quiere quemar? Por ningún motivo. O ver muros. Porque él quiere. Le gusta fastidiar así a veces un poco. Dile que está en directo. Ya lo sabe. Lo sabe que estamos en directo. Andrés, para jugar con un amigo con mods. ¿Él o ella tiene que tener los mismos mods? O eso da igual. Sí tiene que tener todos los mismos mods que tienes. Qué mal es la suya. Eso también lo estuvimos hablando ayer. Digo que... Yo no tengo ese punto de vista. En la vida de que le hagas lo que te hace. Pues bueno, eso. Que tiene aquí el mechero y que vaya. Pues supongo que llegará. Yo si fuera él. Directamente haría así. Me pegaría un saltito. Quemaría aquí. Quemaría aquí. Uy. Me iría por aquí también. Pero vamos. En cuanto meta fuego a una cosa. Pues ya cargaré. Bueno, no. Voy a dejar que se aburra un poco. En plan... Tengo que dejar que pase tiempo. Que él alimente su satisfacción. Quemando cosas. Mira qué guapa la macetita hecha. ¿Por qué sale aquí? Ah, porque he muerto, ¿no? Sí. Esto es de muerte. He muerto ahí abajo. En la cueva más de... Más de veces, ¿sabes? Por la cara. Más veces, tío. Su satisfacción de pirómano. No le voy a... Os prometo que no le voy a quemar la casa. No le voy a hacer nada, tío. Es que no serviría para nada. Eso me va a molestar casi a mí, ¿sabes? En plan... Estoy alimentando su juego, tío. No quiero. Quiero que se canse y que... Haga lo que le salga de la polla. Que por otro sentido no tiene... Por otro sentido. Por otro lado no tiene sentido que Ebon se vaya a otro lado, ¿sabes? Es lo que dice Ebon. Dice E... Uy, lo que dice... Lo que dice Juan, en plan. Ebon tiene un sentido de jugar en equipo y tal. Que no es en equipo. Quiere jugar online al Minecraft para irse solo por ahí, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Pero es lo mismo en el Terraria y en todos los juegos, ¿sabes? Ah, quema tú tu casa. Vale, vale. Ah, esas no son malas, ¿verdad? Pero igualmente va a haber que reinicia una tontería. Tengo que dejar que la quemes. Claro, que lo mismo que os digo esto. A lo mejor entra y dice... Bueno, vamos a seguir jugando. Ya se hemos pasado la gana de quemarte. Nada, ¿sabes? Que... En fin. ¿Qué quería decir yo, tío? ¿Qué más? Se me ha olvidado ya. Tengo que encontrar ovejas. Me dijisteis lo del lazo, tío. Yo nunca he probado el lazo, pero me he dado cuenta que se hace con esto. Y mira, casualmente encontraron una cueva por la cara. Vale, lo que he dicho. Que llevaba muchas cosas, tío. Llevaba un montón de cristales de esos de la magia. Un montón de hierro. Menos mal que no he llevado de mantenida. Y me han matado. Me ha empezado a venir de zombies. Es que yo... Tenemos uno de los spawners estos de zombies. Lo tenemos controlado con la antorcha. Pero yo creo que hay otro, tío. Porque empezaron a salir como siete zombies. Exageradísimos. Siete zombies me venían así. Yo he intentado atacar a todos, pero era imposible. Y me mataron y tal. Y luego cuando volví a intentar coger mis cosas, la mitad no estaban. Porque morí como dos veces. La mitad no estaban. Y luego por la cara había una bola de slime. Bueno, en fin. El lazo amarillo. Los cristales para que sirven. Ahora lo veréis. Yo voy a empezar hoy con el mod seguramente, ¿vale? Aunque sean las primeras cosas. Andrés, ¿cómo entra? ¿Qué ha pasado con él? No ha pasado nada. Todavía no me ha contestado al mensaje. A ver si entra ya. ¿Qué skin llevas? La de... Espera. Coño. La de Superman. Esto es guapo, ¿eh? Con los ojos azules. Y yo es que es guapísimo, ¿eh? El hijo puta. Yo creo que tiene también los ojos azules. En fin. Vamos a dormir ya. Ponte a hacer algo. Voy a ir... Bueno, el mod lo voy a empezar con este lemon. Si quieres jugar. O sea, si quieres... Si quieres hacer algo con el mod. Aunque se va... A lo mejor se lía. Se cansa o quiere hacer otras cosas. No sé. Es que es muy impredecible lo que quiere hacer Bunti. En fin. Voy a bajar, ¿vale? Voy a bajar un momento a la cueva. Por cierto, también he alisado bastante el terreno. He quitado un montón de agujeros que había. He dejado esta... La entrada a la mina la he dejado bastante más ordenada. No sé si plantar... No tengo árboles plantados y debería plantarlos por aquí. Tengo, bueno, un montón de comida ya. He quitado... Ahí detrás, si habéis visto las cañas de azúcar porque... Es una barbaridad lo que tengo ya. Luego necesitaré más, pero bueno. Pues ya las plantaré. Pero es que ahora mismo tengo sobradísimo. Y tengo zanahorias suficientes, patatas... Ahora mismo ni siquiera me voy a molestar en recoger los cultivos porque ahora los necesito. Voy a plantar árboles, tío. He plantado ocho árboles. ¿Cómo he mejorado los gráficos? Tengo los shaders y un pack de texturas. Los voy a plantar por aquí, tío. En plan... Así, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Uno. ¿Con cuántos bloques? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ya está. Por tener un poco de madera ahí. ¿Puedes pasarnos tu pack de mods? Tampoco mucho pack, ¿eh? No tengo nada, en plan... A ver, ¿los puedo ver aquí? Bueno, ah, lo que estaba diciendo antes de... Es que no sé por qué estoy tosiendo ahora, por la cara, tío. Justo cuando entro en directo. Que... Que eso, con todo lo que he dormido esta noche, que he dormido de puta madre y tal. Me levanto esta mañana nuevo, tío, nuevo. Ya no tengo... Cero mocos. Cero. Respiro perfecto. No tengo tos. Bueno, ahora por la cara me está entrando. No sé por qué. Pero esto es uno de ponerme mal. Estoy viendo un algo ahí abajo. Esto es como una mina que quiero hacer. En plan... Que todavía no he llegado a ningún lado. Pero tengo aquí abierta la de... La que hicimos al principio. Lo malo es eso, tío. Que es lo que digo. Hay un montón de zombies abajo. O sea, que spawnean. Y... Cara al sol. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Joder. Solo me sabía destacar al sol con la camisa nueva. Y encima yo siempre digo negra. Por Juanes. Muchas gracias, VB Mijer. Por los 100 bits, tío. Y por ese bonito himno. Puedes pasarlos tu paquete. Sí, pero es una tontería de paquete. No tengo muchos mods ni nada, tío. Nada más que tengo el Zankra. En realidad, que... Que te merezca la pena. El único mod así importante es el Zankra. Los otros son tonterías. O sea, esto del mapa ese para poner waypoints. Para ver la vida de los enemigos, ¿sabes? Son tonterías, sí. El único mod así irrelevante es el Zankra. Y no quiero más. No me gusta mezclar muchos mods ni nada, ¿eh? Sobre todo cuando es un mod grande como el Zankra. Para centrarme en él. Si, por ejemplo, quisiera jugar al... Al Industrial Craft. Y al Billcraft. ¿Veis lo que os digo? Ya hay dos aquí juntos. Está por aquí la mina esa, pero no sé dónde. Necesito hierro. Me tengo que equipar, tío. No puedo venir por aquí. Mira esto, tío. Es que voy a morir ya otra vez. Lo estoy viendo, vaya. Los putos... Coño. Joder, tío. Me concentro que te cagas. Mira, esto es hierro, ¿no? No, esto es oro. No sé qué cojones voy a hacer, tío. A ver, cae por aquí. Nada, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Capi. Por la suscripción con Twitch Prime. Estamos a 3 de los 200. Muy heavy, tío. Muchísimas gracias. Bienvenido. Esto no sé por qué lo tengo aquí tapado. Tengo que coger... Necesito carbón. Necesito lo básico, carbón y hierro. Por eso, en realidad, es un buen momento hasta que venga... Hasta que venga. Hasta que venga le voy a pillar esto. Ya que las misiones del Zaungra son chungas. Mira lo que tengo aquí, amigo mío. Tengo el escudo ya. No lo llevo puesto porque me... Porque prefiero tener ahora mismo las antorchas y porque... No me gusta del escudo que ocupa demasiado. ¿Ves? Es muy incómodo para llevarlo de normal, a no ser que vayas a luchar. Te ocupa mucho sitio aquí. Me obstaculiza mucho la visión. La profundidad 12 y yo es la de los diamantes. Ya, ya. Pero ahora mismo va a que quiero los diamantes. O sea, los quiero para muchas cosas, pero... Ahora mismo lo que quiero es coger hierro y... Y carbón. Joder. 550 personas aquí, tío. Muchísimas gracias a todo lo que estoy aquí viendo a un chaval... Jugar al Minecraft 2018, casi 2019. No, casi 2019. Ahora todavía quedan cuatro meses. Y ese zombi torre ya. Quiero más hierro, tío. Hierro necesito. Esto es oro. Eso es un Enderman. Por cierto, me cargué un Enderman también. Con el truco del agua. Hay otro. Aquí cerca. Aquí cerca. ¡Ah, coño! Me ha dado... ¿Ha sido este el que me ha dado? No me jodas, tío. Dos enanos. Estoy muerto, ¿eh? Ya os lo digo yo que estoy muerto. ¿Estáis viendo esto? Es que no es ni medio normal, tío. A ver si me dejan tranquilo, tío. Y me puedo curar un momento. ¿Dónde está la comida? Dios, no sé cómo coño sobrevivió a eso. Es que no tiene sentido, tío. No entiendo qué cojones pasa con tanto zombi. Mira, ahí viene más. O sea, si tiene sentido, si hay un... No me han soltado nada. No estoy utilizando el escudo, pero... Es que nunca he utilizado el escudo, la verdad. Me lo he hecho porque sé que... Sobre todo por bloquear las flechas de los cabrones esos. Pero tal. Si es que puedo bloquear también los ataques de esa gente, tío. Y no lo hago. ¡Oh! ¿Esto es esmeralda? Joder, hermano. Si es que pueden venir de todos lados. Y ese que ha sonado es pequeño, ¿no? Necesito hierro, en serio. Ya ve que es de esto. ¡Joder! Pero ese quiebro que me está haciendo... Hermano, me va a matar uno, ¿eh? Flipo en colorful, tío. Flipo en colorful. ¡Oh! ¡Qué coñazo de zombi, tío! Ojalá encontrara, pero no sé cómo coño puedo encontrar el puto spawner. Ahora a ver si puedo pillar las cosas, tío. La última vez que morí así, ya no pude pillar las cosas. Ahora, el puto zombi ese se pilla mi armadura, mis armas... Y ponte tú a cargarte ese... Joder, siempre me equivoco, tío. Es que la 1.13 es una mierda. La 1.13 no es esta. No sé si alguien está diciendo que ponga la 1.13. La 1.13 no está el Zankra, que es el mod al que venimos a jugar. El Zankra está en la 1.12. A ver dónde coño he muerto para allá. Mira eso, tío. Mira esto, hermano. Hasta con un creeper y todo. Mira, mira. O sea, flipa, ¿eh? Menos mal que le queda un corazón de vida. Menos mal, chaval. Yo no le doy ni un crítico. Vale, me tengo que poner esto bien, tío. Me voy a poner esto, venga. Me voy a poner esta mierda. Mira el puto creeper, tío. Por la puta cara. ¡No! Fallo mío. La antorcha se la ha llevado, ¿no? Me he tomado por el culo. Pues, ala, ya he perdido unos cuantos niveles de experiencia. Vale, vamos a quitar esto lo primero, que me molesta. Actívate el indicador de debajo de la mirilla. ¿No lo tengo activado? Ah, es verdad. Ah, lo tengo abajo, mira. Lo tengo en la barrita esa de ahí abajo. Pero es verdad. ¿Esto se activaba aquí? No. Ahora no me acuerdo dónde se activa, tío. Indicador de ataque va... Barra. Mira. ¿Es esto? Ah, esto, ¿no? Ya, ya, pegas. Ya, ya, sé cómo se hacen. Lo que pasa es que no lo hago. Lo de los críticos, os digo. Ah, no. Esto es lapis lazuli. Pues también lo necesito, ¿eh? Claro, ¿qué coño iba a ser esmeralda? 200 esmeraldas aquí juntas, ¿eh? Esta gente... Oh, tío. Ojalá encuentre... Mierda. No he encontrado... ¿En serio no tengo la...? ¿O es que se me han gastado? ¿Qué hay ahí, tío? Menos mal que ahora no estoy en... ¿Alguien momento? ¿Lo puedo ver? Manuel Paradelo. Muchas gracias por haber toado, tío. Saludos, Manu, tío. Mejorate, joder. Qué mala pata. Había entendido pie y no. Porque como lo he leído junto, me fracturó el pie y no. Oh, tío. Vamos a coger esto ya que estamos aquí, ¿eh? Estas mierdas luego me tengo que lia a coger de estos que te caga, tío. Palmo, tío. Y antes tenía... Buah, tío. Tenía más de 64 de como 4 tipos o 5 tipos, tío. Me ha dado una puta rabia que me hayan matado. Vale, quiero coger... ¿Me puedes matar ahora mismo otra vez? Estoy escuchando un esqueleto, además. No tengo... Me cago en mi vida, tío. Ya viene para acá. Se supone que si hago así bloquea las flechas, ¿no? Es que nunca he probado el escudo, yo creo, ¿eh? No me suena. Vale, déjame... ¿Me dejas pillar esto? Ok. Bien. Esto es oro, ¿no? No sé, es tipi wonder. Voy a pillar oro también, no sé para qué. Porque ya que he pillado uno... Es que no, sin... Ah, sí, aquí no hay nada. Ay, mira. Lo que pasa es que no veo nada, tío. No veo nada. Perdón. Puto Evo, no entiendo por qué no contesta, tío. El otro día dijo algo de... De que no miraba el... No sé. Que no miraba el Mobi. No entiendo. Ayer no es que estuviese dormido cuando la visé, tío. Vale, voy a salir de aquí, ¿vale? Me pido ya, pero del tirón. Algo por lo menos he pillado. No me jodas. Ah, vale. Me he cagado, ¿eh? Explota ahí, coño. Súbela el brillo. Es que, tío, con los shaders pasa algo raro. En plan... Uf, quiero... Coño, coño. Gracias por los 100 bits. El español entra en una farmacia de Londres. I am Boyas. Welcome, Mr. Boyas. Can I help you? Lo escuché hace poco, tío. Está como de moda ese chiste, ¿no? ¿Cómo está pasando? Manu Baradelo, muchas gracias por el pavo, tío. Voy a morir, tío. Lo estoy viendo. Sí, sí, lo he visto. A mí, personalmente, no me gusta mucho este tipo de juego. Pero está muy bien hecho. No es un juego que yo me compraría o que me viciaría y tal. ¿Sabes? No me gustan los Batman y tal. Pero está hecho de puta madre. Mira, eso paso de ello, tío. Por un poco de hierro pudo morir. Ahora, espérate, porque no es solo eso. Es que puedo morir igualmente. Pesado el creeper, hermano. Qué pesado. ¿Por dónde coño salgo de aquí, tío? No, ve tú esa cueva. Eso lo tengo que ver, eh. No entiendo por qué. Cómo se me seca la garganta, tío. Vamos a ver, tío. Andresito. Coño, lo puto. Ah, vale, por aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Hermano, soy pesadísimo con lo del analista, eh. Increíble, tío. Mira que lo comenté una vez hace cuatro días porque dije, ¿qué coño es eso del analista? Vamos, que no tengo ni idea de lo que es, pero digo, no lo quiero comentar más porque vi que estaba poniendo un montón de gente. Digo, no voy a darle bola porque ya se cansarán. Es exactamente la misma táctica que estoy haciendo con el león, ¿sabes? Con lo de que me queme la casa. Pero es que sigue la gente con el analista, Jemen. Hostia, tío, qué cosa más pesada, tío. Que no tengo ni idea, sería gracioso lo que sea, pero digo, y yo. Los chistes pasan, ¿no? En un momento. La gente sigue, tío, con el puto analista, hermano. Gracias, Green Time. ¿Qué es Twitch Prime? Te diré lo que es. Cuando vinculas tu cuenta de Amazon a tu cuenta de Twitch, puedes suscribirte a este canal de forma totalmente gratuita. Muchas gracias por esa explicación, para todo el que no lo supiese. Vale. Por lo menos he podido pillar un poco de carbón. Otra cosa que puede pasar es que el león quiera robarme cosas. Vendrá aquí, pillará todo lo que es eso. Y si yo... Claro, eso se queda en su inventario. Si yo vuelvo a cargar el mundo, los objetos que me haya quitado estarán en mi cofre. Pero también estarán en su inventario, ¿no? De forma que eso sería como si hubiese hecho trucos. Y a él le va a importar los pollas, había hecho trucos. Ah, y qué bueno. Te aconsejo no tener placas de presión fuera de la casa. Ya lo sé. Sé que pueden abrir los zombies y tal, las cosas. Pero bueno. En realidad es una cuestión de estética. Aquí no van a venir zombies ni nada, ¿sabes? Ya lo cambiaré. Quiero hacer otra cosa, pero vale. Puedo poner un botoncito o tal, pero... Pero ahora mismo es que es lo más... Rápido. Y no van a venir zombies. Lo tengo todo iluminado y tal. Vale. Pues el hierro aquí. Y vamos a hacer aquí también el oro. Tengo un poquillo de oro. Vamos a dejar el lapiz lazuli. Y los cristales estos los dejo ahora... Los voy a dejar por aquí. Ah, no he dormido, coño. ¿No he dormido? Esta es la putada. Puto Shoney, tío. Agente de la ley, ¿eh? Ya, Krause, es lo que acabo de decir. Supongo que es que lo has escrito antes de que yo lo estuviese diciendo. Pero que los mobs nunca vienen aquí, tío. A esta... Por esta parte. Es cuando salgo yo del recinto de la casa. Están por allí, por allí vienen. ¿Sabes? En plan... Me parece un poco falso, tío. Que los zombies... Bueno, empezamos con los falsos. Como si no hubiera aquí cosas falsas. Los zombies se queman aquí. Pero si están dentro del agua no se queman. En plan, tío. Tienes la cabeza... Bueno, tienes todo el puto cuerpo fuera del agua, ¿sabes? Estuvieras buceando, vale. Que tampoco. Porque los rayos de luz entran. Eh... Ah, vale. Que iba a dejar esto ahí abajo. ¿Qué texture pack es? Es que no... Se puede mirar aquí, ¿no? Pero es que... Ah, mira, coño, aquí. Se llama Sensecraft. Por la cara. He dicho yo que era algo de... Sí, pero es que Sensecraft de Vibran, ¿no? Ponía algo de Vibran o no sé qué. Este es, mira. Ese es. Coño. Con darle a la puta que... Vamos, que no me parece bonito, ¿eh? En plan... Pues pues... Yo que sé, he puesto uno cualquiera. Tú toma por el culo ya. Me cago en la puta. No me das nada, ¿no, cabrón? Me lié también a coger arcilla. Bueno, para hacer todo esto no me da de arcilla que tuve que coger. Le he dado toda la vuelta a la isla. Ya me he dado cuenta de... ¿Por qué aparezco abajo? ¿Por qué me sale esto como si fuera la cueva, tío? ¿Hay algo para subir volúmenes? O sea, volúmenes, ¿qué digo? ¿Alturas y tal? No entiendo por qué me sale. ¿Y esto qué es? Ni idea. Ni idea. No sé por qué aparece esto como si estuviera la cueva. Tío, se me... Se me queda pillada la garganta todo el rato. No estoy todo siendo de moco, ¿eh? Es todo seca. Ya tengo cuatro tipos. Andrés, ¿qué tal, tío? Pues muy bien. Muy buenas. Solrack, creo. O soltrack o algo así. Muy difícil de leer, tío. Iré recordándolo de poco en poco. Los nombres azules oscuros se leen muy mal, tío. Prácticamente no se leen, ¿vale? Vale. Pues vale. Nada, tengo que volver a bajar. Ah, bueno, espérate. Tengo aquí el... Ahí estamos, vale. Me voy a ir haciendo cosillas, tío. En plan... ¿Me puedo hacer los pantalones? ¿Me puedo hacer los pantalones y el casco? No, me falta uno, tío. Me voy a hacer los... O sea, esto... Y el casco. O esto. Ah, coño, esto. Ahí estamos. Perfecto. Vale, me falta el casco. Muchas gracias, Ponketo. Tú también eres el puto. Existe la tos seca, la tos mucosa y la tos... La tos tus muertos. Así pareces un fantasma. Porque, tío, me molesta un poco. Incluso... No me marea, pero... Bueno, no sé. En realidad es que hacía mucho tiempo que no jugaba así. Sí, lo puedo poner, es verdad. A ver, cuando llevo un rato es que, no sé, me parece mucho traqueteo, ¿sabes? ¿Esto se nota así en el F5? No, no se nota. Es simplemente movimiento de la cámara. Yo qué sé. Es que mucho movimiento de la cámara, ¿no, tío? Estoy acostumbrado a jugar de la otra manera. Prefiero quitarlo, tío. Ya entiendo lo que dices. Claro, cuando estás acostumbrado a jugar de la otra manera, ves esto y dices... Parece un fantasma. Ahí estamos. Voy como levitando, ¿no? Pero es que estoy acostumbrado a jugar así, tío, y me parece más cómodo. Bebe agua y comete un caramelito. Sí, un caramelito. Estoy todo el rato bebiendo agua por eso, tío. Voy hablando y como que se hace aquí como una bolsa de aire seca o algo... No, no sé cómo explicarlo. Bueno, no, como si se me... Me sucionase en el aire que tengo en la boca, ¿sabes? Se me queda en la boca como súper sequísima. Y me hace tose, tío. No sé, muy raro. Ayer me hice desde la cara hasta tuerdemolino. Qué basto. En bici, no me tengo el culo que parece que me han violado 20 negras. Tío, ¿qué? Bueno, nada. Es que eso, hasta que no venga... Bueno, ¿qué pasa, tío? Llamamos ya 45 minutos aquí. ¿Qué cosa más basta? Es que no ha mirado el móvil. Son las cuatro y cuarto y no ha mirado el móvil, tío. No ha mirado el móvil desde hace una hora. Bueno, no. No lo mira desde... Supongo que no lo mira en toda la... En toda la mañana. Pues venga, vamos a seguir la aventura de ir por el... Ah, espérate. Coño, carbón. Carbón para... Vamos a coger... No sé cuánto ponerme. Venga, 18. 18, tal... Ahí estamos. Me he pasado incluso, pero bueno. Esto. Vamos allá. Cojones, tío. ¿Hay un zombi aquí? Está aquí, ¿no? O sea, suenan toda mi puta cara. Míralo. Tres zombis aquí, tío. No entiendo nada, ¿eh? ¿Por qué hay tres zombis aquí? ¿Por creación natural? Pues sea más rara, tío. Esto es que lo he tapado yo así, claro. Si os fallo mío no haber puesto aquí luz o algo. Vale. Vale. ¿Te gusta Juice WRLD? O no sé cómo se pronuncia eso. Lo escuché el otro día, que me lo dijisteis alguno. Está chulo, tío. Pero tampoco es una música que me flipa a mí. A Juan seguro que sí le gusta más. Que a él le gusta mucho el pombalón y tal. Bueno, vamos para allá. No sé por qué me traigo el dolor. Mala cosa. No sé por qué me traigo los libros. No sé por qué me traigo muchas cosas. Vamos a poner esto aquí. Y yo qué efecto más raro de luz. Vale. Básicamente quiero coger hierro. Es que necesito hierro. Lo voy a necesitar para un montón de cosas. Y bueno, tengo que hacerme el caldero. Que necesito un montón de hierro. Tengo que hacer el yunque. Que necesito un montón de hierro, tío. Ya no solo por la armadura, sino... Luego para el mod también tengo que... ¡Coño! ¿Cómo suena eso, hermano? ¿De dónde ha caído este? Este ha caído al lado mío, eh. Al lado de mí, perdón. ¿Y si abres una mina nueva? Sí, sí. También intentaré eso. De hecho, tengo el caminito ese abierto para abajo. Pero... Ahora veo, tío. La verdad es que siempre estoy teniendo el mismo error. A ver un momento. Por aquí no he ido. Mira, eso sí que es una esmeralda. Vamos a ir por aquí. Mira, oro. A ver si por aquí me dejan un poco en paz esos cabrones. Vale, vale. Me gusta este sitio. No tengo puesto el escudo, perdón. No tengo puesto el escudo. Uh, esto da miedo, eh. Esto da miedo del bueno. Bueno, vale. Voy a seguir pillando. Es que no... O sea, ya sabéis. Los materiales más básicos se necesitan mucho. Madera, carbón. Luego el hierro. Cristales atrás, sí. Ahora los pillo. De todas formas, esos son de los negros. Necesito de los otros, tío. Necesito de agua. Que son uno de los que perdí. Necesito de fuego. Ojalá tuviese el pico este de fortuna, tío. Rápido. Estos son... Coño, me cago con el de este. Perdí, tío, eso. Nunca voy a usar esa palabra, tío. Si tú no me quieres, si tú no me amas. Pues llama a la ambulancia. La ambulancia va por la cara. Buenas tardes. Te dejaste tres diamantes. Hostia, el memazo. El memazo de 2018. ¿Has pensado algo para cuando llegue a los mil perdones? Es que nunca... Ojalá hubiera forma de saber realmente cuánto llevo, tío. Como alguna gente lo pone ahí... By the face. Ah, que son diamantes. Vale. Por eso he dicho que no era el memazo, ¿no? Que me creía que esto era... Sinceramente... Esto es diamante, ¿no? Me creía que era... Esmeralda, tío. A ver si alguien me lo... El memazo. Cuidado con la lava. Pero es diamante, ¿no? Es que me extraño ahora mismo porque como solo hay dos. Nunca hay una mena de dos, ¿no, tío? Mínimo son tres, que yo sepa, ¿no? O estoy yo equivocado. Yo cuando no necesito el diamante pana, como es el caso, normalmente... Me lo... Me lo apunto donde está. O bueno, ahora como tengo el mod este, lo puedo simplemente... Le puedo hacer un beso. Menos mal que me han dejado en paz estos cabrones, tío. Solo hay dos. Vaya mierda, hermano. Y luego cuando tengo lo del fortuna, pues... Sí, incluso de uno, ¿ah, sí? Pues no sé, tío, si cogerlo ya. Es que son dos, en realidad, ¿no? Pero ¿y yo qué hago con dos diamantes, tío? Me puedo hacer una espada de diamante, pero es que cuando me maten ya verás, tío. Da risa. Lo voy a picar desde arriba, tío. Para que no... Para que no se caiga. Vale. Si hubiese sido más grande, lo hubiese dejado para más tarde, tío. Esto es oro. ¿Por qué tanto oro, tío? Vamos, píralo también. Ya no sé por dónde he venido, ¿eh? Ese es el problema. ¿Por aquí? Puede ser que por aquí, ¿no? Sí, es verdad, he bajado por aquí. Me tengo que hacer aquí un... Porque por aquí se ve... Un momento, a ver. Voy a hacer como así. Tres de estos juntos para saber que se sube por ahí. Necesito restos, la verdad. ¿Tengo roca? Sí, tengo. Vamos a empezar a poner esto aquí. Joder, macho, no vea cómo está esto. Qué poco me ha costado encontrar diamantes, ¿no? ¡Pom! 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 ¡Uy! ¡Casi! Vale. Porque se ha pesado para vosotros, tío. Voy a seguir cogiendo de esto, que es que de verdad lo necesito. Ebon está acostadito. No debería, ¿no? No sé. No debería. Diciendo lo que tiene que hacer cada uno. ¡Pom! 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 Voy a dar... Es que es un rollo. Bueno. Sí. Es que si no, no empiezo nunca, tío. Llevo ya dos capítulos de esto. Bueno, dos capítulos. Dos directos de esto y todavía no he empezado. Se supone que esto es el puto modo del Zanker. Del man que ahí va a decir. Eh... Mira. Es que ya tú. Voy a darle hasta menos cuarto. Veinte minutos más. Si no aparece, empiezo yo con... Con el mod. Sí, sí. Ahora lo guardo. En cuanto Ebon diga que está por aquí y lo meta en llamada, me salgo y guardo el mapa. Vale. ¿Dónde están los tres de estos? Ahí. ¿Por dónde voy ahora? Me gustaría quitar todo el agua. ¿What? Si tú no me quieres... ¡Fuera yo, puta! ¡Muérate! Hay una araña y todo ahí arriba, tío. Quiero quitar el agua. Es un... El agua es muy cojonera, tío. Lo que pasa es que... Que aquí no puedo. Es que no tengo ni roca, eh. Tiene cojones. A ver, que la puedo pillar de cualquier lado también, te digo. Lo malo es que tengo el pico. Lo malo es que tengo el pico. Mira ya como tengo el pico, tío. Oh, shit. Es que no tenía hierro para hacerme los picos. ¿Por aquí no hay hierro para hacerme los picos, tío? No. O sea, no. Que aquí no hay nada. De hecho, voy a pillar esto. Para no liarme. Y voy a cerrar esto. Si lo dejo así, ya cuenta, ¿no? Yo creo que me daré cuenta que está cerrado, ¿no? Ahí está. Ay, Dios mío. Mira Twitter. Luego lo miro, ¿no? Que ahora estamos en directo, tío. Luego lo miro. Si es algo que me has puesto ya antes, ya lo he visto. O sea, supongo que lo dice porque me acabas de enviar algo, ¿no? Tiroín. Uy, la lava está ahí al lado, ¿eh? Uy, Dios mío. Cuidado con las tonterías. ¿Aquí hay lava? No. Vale, joder. Me estoy jugando un poco. Tengo unas cuantas cosas que en realidad tendría que ir tirando ya para arriba. Entre otras, dos diamantes. No sé qué hacer, tío. No hay ningún monstruo. Eso es lo bueno, tío. Bueno, mira. Tal como lo digo. Este para abajo, coño. Me ha quitado vida, ¿no? No. ¡Pum! Uy, ese sí que me ha quitado, ¿eh? Cuidado con las tonterías, ¿eh? Que aquí hay... Me aparece un creeper ahora y no voy a chavar. Hermano, no me gusta esto. Lo voy a expandir un poquito, ¿eh? Porque es que esto es muerte inminente. Vale. Ah, esto se ha conectado... Ah, hostia. Ya sé dónde estamos. Se ha conectado con la otra cueva. Qué bueno. Bueno, con la otra cueva. Con la otra parte de la cueva. De aquí es donde he pillado la obsidiana, ¿ves? De ahí. He pillado para hacerme el tablero esto. Y tengo 10 más guardadas en el cofre ese del agua. Pues por aquí se va esto. Tengo 10 más para hacerme... Ah, me puedo hacer... Me voy a hacer el... Hostia, eso vamos a hacer ahora. Venga. De hecho, voy a hacerlo ya. El portal al nether, tío. Ya he pillado... A ver cuánto tengo. Tengo 11. No es mucho, pero bueno. No es mucho, pero me da para... Es que no. Es que necesito más. Porque luego ya verás. En plan... Es que para el... Me tengo que hacer un caldero y todo para... O sea, un caldero... No se llama caldero, ¿no? Se llama... En el Minecraft normal... Se llama... Olla o algo así. Olla, no, tío. Se llama caldero, ¿no? Y luego se hace... Llevo un directo una hora, tío. ¿En serio? Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Es cauldron. En inglés, cauldron. Lo que se hace con el mod. Y lo que se hace normal... No sé cómo se llama. Uh... Mira. Yo decía que no. Es que tendría que... Eh, bajarán, ¿no? Por un arco encantado, ¿sabes? Tendría que poner luces arriba. Eso sí, que se me ha olvidado. Vale. Ok. Vamos a dejar todas estas mierdas, tío. Vamos a dejar el libro también. Que no sé para qué lo tengo aquí. Y yo justo. La mena de hierro. El cristal este. Vale. De aquí tenemos 30 por aquí. Coño. Y ahí está. Un poco de la pilazuli. Un montón de restos. Eso está de puta madre. Con uno me hago ya... Ahora os lo digo. Necesito... Bueno, necesitaré más de uno. Pero bueno. Andesita. Andresita. Los dos diamantes que me los voy a guardar en el otro lado. Por si las moscas. Y con el hueso me voy a hacer... Coño. Vale. Pues yo creo que ya. Pues ya estaríamos. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Y esto lo voy a guardar en el otro lado. Ah, bueno. Las flechas. Vale. Vamos a guardar esto un momento abajo. Y yo iba a decir... ¿Dónde tengo el pico de diamante? Lo tengo abajo también. Espero, vale. Esto es para acá, ¿eh? Vale. Tengo los diamantes. Ah, esto me lo voy a coger. El pico de diamante... Y quiero dejar esto también. Y ya está. Mientras dormía se la hizo el qué. Vale. Venga, vamos a hacer esto, tío. Esto lo quiero hacer... De la siguiente manera. Me lo quiero hacer subterráneo. Porque a veces como de los portales salen los putos cerdos esos. Creo que me lo voy a hacer aquí. En plan, al lado del agua. Puede ser un poco coñazo, pero... Pero quiero. De hecho, puedo hacer que sea un doble esto también aquí. ¿Me lo hago aquí? Creo que ahí me lo voy a hacer. Ahí me gusta. Venga. Vale, tengo que calcular, ¿vale? Va a coincidir esto con la cueva esa que hicimos la primera vez, ¿no? A ver un momento. Si empiezo yo a quitar ya de aquí. Bueno, lo tengo que hacer. A ver un momento, perdón. Que me he liado. Lo tengo que hacer... Hacia... Hacia... Allá, ¿no? Lo quiero hacer hacia allá. No, lo quiero hacer hacia allá. Lo quiero hacer. No, lo quiero hacer hacia allá. Vale, hacia allá. O sea, hacia aquí. Vale, con esta altura ya hay más que suficiente, ¿no? Me lo pongo una más. Creo que voy a hacer una más. Llama a Lemon, por favor. No, el Lemon nunca coge el teléfono y por Discord es que no está a ti. Bueno, lo primero de todo es que no estoy yo ni en Discord. So, let's open it. Qué pesaico con Evo. Sí, es que estoy yendo muy poco. Están haciendo la siesta o quemando cosas. No, no, no está... Él no está aquí. Pues lo que... Y a lo mejor no está, ¿sabes? A lo mejor está haciendo algo por ahí fuera, yo qué sé. Tampoco nos vamos a rayar. Creo que voy a quitar esto. A ver un momento. Hostia puta. Eso es una cagada. Bueno, de igual. Ahora lo voy a rellenar de piedra todo. Esto es por donde he bajado, ¿no? Tengo que acordar de eso. Soy un fiera y no me he bajado escalera, tío. Oh, chiquillo, cómo estoy. De hecho, lo puedo llenar con tierra ahora. Vale. Lo voy a tener que hacer uno más. ¿No? ¿Cómo lo hago? Lo dejo así. Y esto simplemente le pongo tierra. Estoy picando para allá, ¿no? Joder, micho. ¿Qué digo, tío? Estoy poniendo nerviosito. Vale, lo tengo que hacer de cuatro por cuatro. Por lo tanto... O no, va para allá. Mira tú por dónde. Mira tú lo que la vida te pone a la manita. Vale. O sea, entraríamos por aquí y aquí está el portal. No he escuchado eso en la vida en Minecraft. En la vida, vaya. Por la cara. No tengo ya ni pico, ¿sabes? Es lo más guay. Me voy a hacer un pico. Oye, he puesto... No lo he puesto. Vale, un momento. Sí, he dicho que lo quería hacer para allá. Vale, perfecto. Me voy a hacer pico. Ah, vale. No, el hierro es que lo acabo de picar. Joder, soy tonto. Vale. Vale. Ven, necesito hacerme de esto un montón. Un montón. Ok. Ay, coño, las escaleras. Necesito palitos. Palitos lo que es. ¿Dónde están los...? ¿No tengo más madera de la otra, tío? Coño, si aquí no tengo nada. Fico lo mismo, macho. Hostia, no tengo madera, tío. Es que creo que también la perdí abajo. Vamos a ver, tío. Es que con esto no me da, ¿no? Bueno, sí, sí, que coño, sí, que me da. No sé cuánto necesito, supongo que seis. Lo menos que me quedo ya casi sin palitos. Vale. Vale, 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 vale. Uno, dos, tres, cuatro. Perdón. Vale. Esta capa... La voy a poner de piedra. Yo es que soy muy tonto, ¿eh? Para estas cosas, en plan... Coño. Lo quiero poner todo muy bonito. Y me voy a tener que dejar. Porque si no me pongo nervioso, me pongo la pata a bolas, bolas. Y esto sería así, ¿no? Me falta quitar esta pared, ¿no? Ya se nota, pero es tu partida. Lo estoy haciendo bien. Tío, ¿por qué no pongo primero la puta obsidiana? Y me dejo de tontería. Vale. Joder, macho. Macho, macho. Vale. Lo voy a poner... Lo voy a empezar a poner aquí, ¿no? Vale. Entonces tengo que poner piedra. Me voy a poner por aquí. O sea, piedra en la capa esta, me parece, ¿no? A veces me hago unos líos más innecesarios. O pongo el portal aquí. Sí, lo pongo aquí, ¿no? Vale, vale. Ok. Sí, esto lo he hecho mal. Creo que lo he hecho mal. Ok. Muy bien. Pues ahora esto sería de la siguiente manera. Dos huecos. O sea, aquí, ¿no? No la quiero liar, ¿eh? Aquí, aquí. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, esos dos me sobraban. Vale. Entonces sí que la piedra va aquí. O dejo que se vea, bueno, si bien, deja que se vea la mierda esa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y lo dejo así. Ahí está. Coño, André Cabezón. Ha hecho directo y lo vi un tres. Oh, tío. Es que no sé, me hace gracia, tío. Pensad que estoy jugando el puto mancla, ¿sabes? Y, bueno, pues ya lo veis encima. No veo ahora cuánta gente hay. ¿Qué está haciendo, tío? Y yo... Déjame. Que yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago, lo que pasa es que lo aplico muy lentamente. Porque tengo un pelín de deficiencia, pero solo es una poquita. Y ahí van estos dos, ¿no? Uno y dos. Ahora, cojones. Cojones de monos. Esto, aunque se me quede un poco así, pues lo voy a tener que hacer así. Es un poco claustrofóbico este puto sitio, pero bueno. Todo para hacer esta mierda, ¿sabes? Todo para hacer este puto mojonazo. Ahí estamos. ¿Esta ves? No era tan difícil, me cago en la puta. No me he traído tampoco el mechero. Deliciencia. Tanto esfuerzo valió la pena. Vale, pues así se va a quedar. Muy bien, ¿no? Me parece un buen cuarto... Ah, coño, espérate el suelo. Me parece un buen cuarto para una entrada al infierno, la verdad. Coño, qué susto. Está muy fuerte eso. French. Ofrange. Muchas gracias, tío, por los 200 vitazos, hermano. Vitazos no, eso lo dice... Ah, yo lo voy a llamar Bokabich, ¿vale? Que me gustan a mí los Bokabich. Eh... No sé qué quería yo decir. Y yo justo, ¿eh? Justo, hermanito. Justo por pecadores. Vale, muy bien. Pues ya está, me falta el puto mechero ese. ¿Por qué digo puto tanto? Pero la entrada no es simétrica. Ya, pero no se puede hacer. Bueno, sí, si pusiera doble de esto, ¿no? Doble... Doble escalera. Pero no voy a liar todo eso para... No me gusta que sea tan... Me gusta que sea... ¿Cómo se dice? Hostia, en realidad tiene usted razón. Porque si hubiese hecho una doble de esto aquí... Y aquí hago una doble entrada... Hubiera quedado... Guapo, ¿eh? Pero me parece a mí que esto se va a quedar ya así, amigo mío. Vale. Si escucha más cuando da un clic y cuando habla. Pobre ratón. Me acercas más, ¿vale? Me acercas un poquito más. Sí, así se me escucha bien. Se me escucha bien. ¿Para qué le decís nada? Estoy jugando todo tirado, tío. Pues todo lo vemos, ¿eh? Ya son menos cuartos. Voy a empezar ya con esta mierda, tío. Que te jodan, eh, buen cabrón. Así, así, oh. Tengo el ASMR, tío. Vamos a ver. ¿Dónde está esa mierda? No la tengo aquí. La per... Ah, no, sí, la tengo aquí. Uno. Vamos a dejar hierro aquí ahora mismo. Esto se hace así y así, ¿eh? Ah, da igual donde se ponga. No sé por qué siempre me creía que tenía que estar aquí. Mechero. Perfecto. Atención. Coño, que fail. A la creación. De los poderes oscuros. Vale, es cagada de... De discurso. De chao, tío. Va a abrir un portal, a ver. Vale. 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 No sé por qué, porque si no le llenan la mensajería de tontería que ha pasado, que ha dicho. Ah, un mensaje privado a Andrés por Twitter. Claro, tío, es que si deja un mensaje privado no vea. No vea, a ver. Pero si es muy, muy, muy importante, me puedes comentar brevemente el tema por un tuit normal, yo te leeré. Y entonces te abro yo a ti mensaje privado. Sí, es muy, muy, muy importante. ¿Quién coño me creo, tío? El que estaba preguntando ya que sí se me ha subido, parece ser que sí. It seems so. Mira, han crecido todos los árboles. Vale, señores. Pues voy a empezar con esta mierda, la verdad. Lo siento por Ebon, pero me está jodiendo, hermano. Me está jodiendo. ¿Te han llamado? ¿Por qué estás loco de Mr. Satan y no de Goku? Porque yo tengo el pelo así, se supone. La gente decía que yo tenía el pelo a los afros. En realidad no. Vale. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con lo bueno, hermano. ¿Dónde está...? No tengo madera, ¿no? Tengo que estar a esos buenos árboles. La chuga ha sido víctima de un zombie. De zombie. O sea, Ángel 2021 es mi primo, ¿no? Es que no me entero nunca. 20-21. Uy, menos mal que lo he escuchado, tío. Es que los cabrones andan. ¿Usa acondicionador, Andrés? Me loco tonto. Bueno, tío, tía. Me da una cosa porque el otro día me dijiste lo de lo que me vendría bien para la cara, no sé qué, el acondicionador. Es que yo soy muy, muy, muy dejado, ¿sabes? Pa' todo. O sea, pa' todo. Quiero decir, pa' todo lo que es la estética y tal. Muy, muy dejado. Muy poco coqueto. Demasiado que me he hecho champú. Hombre. Tu huerro. No, hombre. No, no me he hecho acondicionador. Me he hecho... O sea, me lavo el pelo y ya está. Demasiado que me he hecho. Oh, tío. Me voy a tener que suscribir para que lo sepa, claro. No, ya me había acordado, ¿vale? 20-21. Si eres el único que se llama José Ángel. Es que hay uno que se llama... El puto José o algo así, ¿no? O... Algo así, no me acuerdo. Hay uno que tiene tu mismo color, Deni. Y se llama... Y tiene un nombre un poco parecido, tío. Y a veces me lio. ¿Esto lo puedo coger? Me cago en satán. Pero no es Mr. Satán, ¿eh? Que me da rabia que esté ahí. Todo esto, mira, ya está crecido. O casi todo, pero... Es que no... ¿Para qué lo voy a coger? Sí, tengo un montón. Eh... No he probado ni ahí al inferno, ¿sabes? A ver qué zona me ha tocado, pero bueno. Tengo que coger glowstone también. Vale. Ya tengo... Vale, tengo bastante madera. Vamos a dejar la madera aquí, ¿vale? Para no... Ok. Vamos a ver. Pues mira, esto empieza así, ¿vale? ¿Os acordáis de...? Mira, todas las cosas de la magia las voy a dejar aquí, ¿vale? Como ese tronco, por ejemplo. Este es el de Ayuken. Que ya a ver si lo coge. Vale. ¿Os acordáis, no? Tocamos los cristales aquellos y... Y decían que... Que sentías algo en las manos. Que te temblaba en las manos y tal. ¿Vale? Me fui a dormir y cuando me desperté... Ponía como que... Que había tenido una pesadilla o algo así. Y que todo lo que había soñado... Bueno, una pesadilla. Era un sueño muy revelador. Y que... Cuando me despertaba... Hay uno que se llama... No, no, no digo eso. Ya empieza con la brujería. Sí, ya vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Tiene el tuyo normal o oscuro? Oscuro. Ah, ¿qué tenéis, coño? Vale. Cuando me desperté... Lo apunté... Todo en este libro, ¿vale? Entonces si leías el libro, pues tal. Te dice... ¿Qué tienes que hacer, no? Dice... En ese... En el sueño que he tenido... Cogía tres de esos cristales... Que luego más adelante... Bueno, aquí te dice... Que tiene que ser de distintos... Por algún lado te lo decía. ¿Ves? De cristales. Dice que tiene que ser... Que los cristales tienen que ser... De distintos tipos. Y esto... El resultado... Esto es lo que necesito, ¿vale? Y luego con ese... Con el polvo que me dan... Una bookcase, ¿ves? Uy, coño. Un bookcase es esto. Una librería. ¿Vale? Entonces yo esto simplemente... Lo pongo... En cualquier lado. Alguien dijo... Ya no hace falta la librería. Sí que hace falta, amigo. Uy, que fea, ¿no? La librería en este... En este texturpack. ¿Vale? Entonces voy a hacer eso que te digo. Bueno, tengo que hacerme primero un cuenco. Un cuenquito. ¿Vale? Y entonces ahora coges... Ah, bueno. Tengo que coger también los cristales. Siempre me voy para allá. Está por aquí, ¿no? Aquí. Los cristales. No sé si cogerlos todos o qué hace, tío. Voy a coger la mitad de cada uno. Porque es que luego los voy a necesitar. Me voy a coger un poquito. Una vez. ¿Te puedo comer la cabeza? Ah, coño. Me creí que era mía. Estoy egocéntrico, tío. No me doy cuenta de que mencionáis a otras personas. No me doy cuenta de que aquí hay otras personas que no soy solo yo. Vale. Entonces, aquí la receta para hacer ese puto polvo. Que, por cierto... Poniendo un cuenco. Tanto de restón como quiera. De hecho, es que lo puedo... What the fuck? ¿Esto qué ha sido? ¿Un triple strike? 200. Señoritos, un momento, por favor. Espera un momento, coño. Que esto lo tenía yo preparado. Di que sí, señor. Bueno, tendría que poner aquí una musiquita y todo el rollo, ¿vale? Raz, putísimo amo. No entiendo nada. Tres putas suscripciones. Del tirón. Muchísimas gracias, Raz, tío. Y bienvenido a... Jusjesins. O Jusjesins. Ah, claro. El que juzga los pecados. Equipablo, ese. Y a Fran. Fran G, ¿no? Muchísimas gracias. La gente me da, tío. Cutre. Muchísimas gracias. Eso estaba preparado. Qué cutre, hijo. Dios mío. Equirrico. Muchísimas gracias. Ya son 201 contigo. Joder. Muchísimas gracias a todos, tío. Y bienvenidos. Estos cuatro últimos. Estos cutres. Estamos en 2006 o soy yo. Como vean, eso te dan el panel seguro. Hostia, tío. Qué guay. 201, hermano. Vaya locura. 200 muchos suscriptores, tío. No llevo ni un mes. Joder. La epilepsia. Pero ya, ¿vale? Hostia, qué bueno, tío. André, qué mierda es esto. Joder, tío. Ay, Dios mío. Esto ha sido el regalo por haber empezado el mod, ¿no? Bueno, por haber, todavía no me he hecho nada. Vale, que sí, cojo. Estaba diciendo. Oye, muchísimas gracias, eh. De verdad. André y los caballos. Oh, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a Raz, ¿eh? Joder. Es como me lo he imaginado de impaciente. En plan, cabrones, no suscribís. Toma mi pasta. Va a llegar a esos 200. Joder. 200 suscriptorazos, hermano. Estamos a 10 de septiembre, tío. Te lo mereces, André. Muchas gracias, Eva. Tal cual. Vale. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a parar un poco la emoción. Eso, tío. Si cojo de esto. Más restón. Y esto lo pongo así. Por ejemplo, pongo 16. Creo técnicamente. Oye, que me falta. Me falta algo más. Que me falta, tío. A ver un momento. Ah, coño. Y flint. Es verdad. El flint. El flint. Lo que... El flint y el... Y esto no se consume. Solo se consume la restón y lo que pongas aquí. Que voy a poner, pues, esto. Esto, esto y esto. Ahí estamos, ¿ves? Y ahora... Ahí estamos, vale. Esto voy a necesitar bastante, ¿vale? Por eso estoy haciendo varios. Yo qué sé. Me voy a hacer 12 del tirón, ¿vale? Muy bien. Vale, me parece perfecto. Ya tenemos 12 Sarism un tiro, ¿vale? A ver, un crato no merece por mí. Muchas gracias, Dani, tío. Puto Ebon se la ha perdido, tío. Me cago en la puta. Yo veo una serie, ¿eh? Yo también lo veo, tío. Vamos a ponerlo. Me cago en la puta. Me ha putrizado esta. Tú decías que no sabías usar Photoshop. Ah, tío. Bueno, para hacer esas cosas, sí. Música de Zara. Bueno, pues ahora te voy a dejar el trot, ¿vale? Es que quiero explicar ahora esto, ¿vale? No me estáis escuchando. Quiero explicar esto. Ahora lo explico. Quiero decir que no hayas escuchado esto. Bienvenidos. Bienvenidos al gote. ¿Vale? Ya me está pasando otra vez lo de que el ratón me va lento, tío Fatal, fatal, va, esto es fatal Voy a quitar esto ¡Numir, hermano! ¡Numir! Se ha cortado un clavado, ¿no? Vale No sé lo que está pasando, pero... Soy de una canción, ¿no? No sé lo que está... Bueno, vamos a... Cuidado, ¿eh? Que no puedo ni abrir el Minecraft Espérate un momento Osulos Viruses Ahora sí Vale Seguimos, ¿vale? Vamos a relajarnos un poco, Dios mío Que estamos muy venidos arriba Timing Bueno, mira Tenemos la Sabimundiru, ¿vale? Tal como nos ha dicho el puto libro este Que, por cierto, ahora cuando hagamos esto ya no nos vale para nada Hacemos así Esto por la cara, ¿vale? Porque lo tengo el... Y aparece esto que tenemos aquí Que va a ser nuestra guía del mod El Zaumonomicon Pues con esto, ahora ya, a partir de ahora lo único... Esto ya me vale... ¿Cómo se dice? Me vale madre Que no sé ni siquiera si significa lo que yo creo que significa Esto lo dejo por aquí Ya no me sirve para nada Ya está Bienvenidos al puto mod Bueno, ahora mismo solo tengo Fundamentals Aquí va a aparecer una puta millonada de cosas Que luego encima va a haber varias páginas Ahora mismo solo tenemos Fundamentals Luego habrá más cosas Ve y pone first steps You have not yet begun this research Vamos allá Bueno, no vamos a leer todo, ¿vale? Te dice que lo primero que te tienes que hacer es un Arcane Workbench O sea, una mesa de trabajo arcana, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? No me lo quiere explicar Ah, bueno, coño, te lo explica aquí, ¿vale? Bueno, básicamente yo sé cómo se hace Tienes que hacer una mesa Y darle con otra Salimundilu Por eso digo que me he hecho varias No sé por qué me he metido aquí Inglés kombucha Ay, ¿qué estoy haciendo, tío? Eh, lo del... esto Voy a necesitar unas cuantas maderas, ¿no? Ah, no, perdón Un Arcane Bench se hace con un decho, es verdad Se me había olvidado Me podría hacer, tío, una zona de magia, la verdad ¿Sabe? Como un... Aquí, en realidad me podría hacer aquí un cuartito de magia Ahora mismo lo voy a hacer al aire libre, ¿vale? Pero luego lo haré Luego lo haré mejor Lo haré más guay Vale, pues entonces Bueno, espérate, coño, que no sé ni lo que estoy haciendo Eh... Potopón 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 Escucho un esqueleto Pero no lo veo Está debajo justo, ¿no? Se hacen así, ¿ves? Y ahora se hacen así Magia potagia ¿Ves? Y aquí tenemos la Arcane Bench Eh... O sea, la Arcane World Bench Le... ¿Ves? Hay los seis tipos principales de... Y yo me estoy rayando, tío Con el puto esqueleto Esto, tal cual puso Mayu Se va colocando solo, ¿ves? Me falta el de fuego Y el de tierra Eh... ¿Puedo traer los que tengo allí ya? En realidad Y yo... Está diciendo la gente que es guapo No sé qué En serio, este mod Es la puta hostia Si me meto debajo del agua ¿Me puede dar? Creo que no, ¿no? Efectivamente, no Igualmente lo voy a matar Porque luego sí me dará Eh... No me ha dado nada, ¿no? Efectivo Igualmente no sé por qué No he dormido todavía Estoy viendo ya allí un creeper Ahora no Mira el zombie, tío Tengo que poner Lua ahí arriba, ¿eh? Porque esto es un puto coñazo Si no Vaya temazo El que lo quiera Escucháis eso Como habéis dicho que remíe Poned hacer G trap Y ya está Ese... El otro día estuvimos hablando O sea, estaba hablando De lo del trap electrónico y tal Me refiero a ese tipo de trap Me refiero, ¿eh? Coño, voy a dormir Joder Mira ese ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Anda por ahí Vale Vamos a poner lo que tengo por aquí también Esto 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 Y esto Me sobran dos por aquí Vale Pfff, hay un montón de cosas que explicar Lo del abismo y todo el rollo Vale, entonces, ¿ves? He hecho esto Ahora si me meto aquí ¿Ves? Current stage En plan ¿Ves? Le damos a completar Y se completa, ¿vale? Le damos a completar y se completa Ahora ya nos ha salido Un nuevo crafteo El zaumonómetro Que te dice cómo se hace Con cuatro lingotes de oro Y un panel de cristal en medio Y voy a necesitar Al menos Que en la mesa Aquí ¿Veis? Que hay Que está al lado de los cristales Pues que haya al menos Eh... Uno de cada, ¿ves? Uno de aire De tal De no sé qué ¿Entendéis? Y de estos además Zaumonómetros de estos Voy a tener que hacer Tres Si no recuerdo Tres para mí Y ahí tendría que hacer otros tres Así que eso Necesito ahora ¿Ves? Pues esto es el coñazo Que ya voy a tener que ir a buscar El de fuego y el de tierra, tío Que antes los tenía Pero me los Los cabrones de abajo me mataron Mete la mesa en casa Es que me quiero hacer ahí Me haré como un cuartito Mágico A magic cuartito Eh... Potín Bueno, esto va a que lo que coge Muchas gracias Alejandrito Por esos 100 bits, tío Muchísimas gracias Pues nada Es que no tengo Ahora mismo no tengo otra cosa que hacer Que bajar ahí Bueno Voy a hacer una cosa Que luego la voy a necesitar ¿Vale? Que es una puta mesa Que por cierto No me acuerdo Cómo se hace la puta mesa Ah, sí Se hace con así Se hace con así Y con asado Tengo... Me sobran de estos, ¿no? Esto Ahí está Ahí estamos Me parece que era así Effective Wonder ¿Ves? Y te haces una tabla de madera O sea, una tabla Perdón, una mesa de madera ¿Vale? Una mesa básica La voy por aquí ¿Ves? Y ya tenemos la mesa Está al lado ¿Para qué sirve esto? Pues luego lo... Ah, no Lo puedo encantar ya, de hecho Mentira No se puede encantar Esto no es para encantar Esto se pone directamente Tengo que poner Un... Por cierto A ver un momento Tengo que coger papel Que no sé si me queda O me lo he gastado todo Creo que me lo he gastado todo O era con un libro No, era papel, ¿no? Era papel Y la tinta esa No, me estoy liando, tío No, es... Pluma y tinta Pluma y tinta ¿Dónde está la tinta? Tío, que yo tenía tinta Un saco de esto de... O me mataron abajo Y me lo quitaron también Puede ser que me mataran Creo que no lo tengo Vamos, hay un montón de pulpos A ver si lo tengo aquí No, no lo tengo aquí Vale, pues tengo que bajar abajo Voy a coger una pluma Y voy a ir un momento Tengo que cargarme Algún pulpo de esto Mira todos los que hay, tío Pobrecillo Pobrecillo, ellos no saben Que van a morir, tío Mira, los están a su bola Por ahí Tranquilos Bueno, vamos a recordar Que esto es un muñeco, ¿vale? Que esto es un videojuego Que yo no estoy matando a nadie ¿Lo he pillado? Sí Tres matado encima Son uno y cero No rayéis, ¿vale? Que, joder Que la estoy dando un pulpo a la gallega Es código binario No te rayo Vale Pues ahora yo Si no me equivoco Si me equivoco ¿Cómo coño se hacía la mierda esa, tío? Bueno, es que me estoy adelantando A los acontecimientos Vamos a ver En realidad es hacerle caso A esta mierda Ah, no, mira Aquí, aquí me parece ¿Ve? Bueno Es que no lo voy a... Os lo explico yo, ¿vale? Mira, mira Aquí está La tabla de... Boot table Ya la hemos hecho Ahora tengo que hacer esto La describing tools Ah, esto Glass field Es verdad, verdad, verdad Tres cristales Y una bola de arcilla Oh, no me jodas Que las bolas de arcilla Me las he gastado No La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Sí Uf, qué bien Vale Y tres cristales Perfecto Pues tenemos un glass field Vale Ah, por cierto Ni que decir tiene que Esta mesa la puedes utilizar también Para propósitos no mágicos ¿Vale? Lo uno Lo único que si utilizas esta mesa Para algo no mágico Y... Y en el craft Vamos a ver Si me explico En una mesa normal En una mesa de crafteo normal Por ejemplo Si yo pongo esto Y pongo dos setas Sabéis que se hace un estofado de setas ¿No? Cuando te aparece aquí el estofado de setas Se te acaban las dos setas Pero el cuenco sigue estando Porque el cuenco no se gasta No te comes el cuenco Pues si lo haces en una mesa mágica Sí se gasta Sí se gasta ¿Me entiendes? Las cosas que no se gastarían en una mesa normal Sí se gastan aquí Por lo tanto No es lo suyo utilizarlo aquí ¿No tenemos para ver los crafteos? No, no lo tengo No lo quiero tampoco Más o menos me lo sé Y te lo explicas Aquí te explicas Los crafteos siempre te aparecen aquí ¿Ves? Aquí nos van a ir diciendo Cómo se hacen todas las cosas Y tal Vale Vamos a hacer lo de la mierda esta Eh... Me lavo la arcilla Tres cristales ¿Ves? Nos dan ocho de estos Y ahora sí Esto Esto Y... ¿Dónde está? Esto Ahí lo tenemos ¿Ves? Craving tools Y ahora simplemente ponemos esto Encima de esto Y ya está Ya tenemos nuestra mesa Esto es una mesa de... De investigación Así no Vale Esto es una rayada que no vea Esto nunca he sabido Ah, sí, sí, sí He sabido para qué era Vale Necesitamos poner aquí papel ¿Vale? Que el papel Por lo que he visto Lo tengo, ¿no? Me extraña, tío Me sobra un montón Ah, lo puse en el otro lado Lo puse allí No, no lo puse aquí Pero vaya Que tengo un montón De calla de azúcar Hemos dejado una Que siempre nos sobra una Vale Hacemos esto Papel Y ahí ya tenemos Sesenta y tres papeles ¿Ve? Y ya se puede empezar A hacer teorías ¿Vale? Esto es una rayada Que no veas No sé ni cómo explicaroslo Yo voy haciendo cosas ¿Vale? Y vosotros diréis No tengo ni posibilidad De lo que está haciendo Pero bueno Al principio Es muy básico Es muy fácil Perfecto Mira Después de toda esta mierda Que he hecho Que no habéis enterado de nada El que no conozca esto Lo que he obtenido Es esto Como investigaciones En infusión arcana Un 45% Cuando llega al 100% Me dan Un punto de investigación En infusión arcana ¿Vale? Y he obtenido 23% De fundamentos ¿Vale? Le doy a ok Ahora mismo no ha pasado nada aquí Perdón Porque todavía no lo tengo suficiente Ah mira Esto ya le puedo dar a completar Ahí está Bueno aquí te explica Cómo funciona esto Mira Ves que pone aquí Knowledge totals Y pone Cero en fundamentos Ves que me ha avanzado un poquito Pero muy poco Y aquí Que me ha aumentado El 45% Cuando esto llega al 100% Me da aquí Un punto ¿Vale? Y cuando yo tenga Un punto en teoría De arcana infusión O sea De infusión arcana Podré Abrir Cosas de estas Que me pedirán Tener puntos ¿Me entiendes? Hay veces que te piden Hacer algo Para completar Este tipo de No sé cómo se llama esto Este tipo de investigación Te piden Que hagas objetos Y aparte a veces Que tengas Un tipo de lo que sea Por ejemplo aquí ves Knowledge that must be used En plan Tienes que tener Una observación De fundamentos Que yo ahora mismo tengo Pues un 10% No me acuerdo Lo que me ha dado esta ¿Me entiendes? Tengo que tener Una entera Es decir Tengo que hacer Que esto suba al 100% Y aparte Crastearme un zaunómetro Y cuando lo tenga Me dan Me dan como cumplida Esta investigación ¿Entendéis? A lo mejor no lo entendéis Pero ponéis simplemente El vídeo para atrás Cuando se resuba Porque no lo puedo explicar mejor Yo creo Quiero decir Que no me sale explicar lo mejor Claro, sí Lo entiendo todo No entendéis nada Joder Bueno, fin Eso Para eso sirve Vaya Que no les voy a caer más cuenta Estos miles Vosotros enteráis de algo O sea que Yo me creí que este modo Lo había jugado mucha gente Pero a lo mejor No habéis jugado a nadie ¿No? Veis Para Fíjate Para poder observar el cielo Por cierto Si con un papel No Con un papel no es Perdón Es con el zaunómetro Necesito el zaunómetro ¿Vale? Vale Es muy importante Que no hagamos el zaunómetro Para ello necesito Putos cristales De los que me faltan Que vuelvo a repetir Me faltan El de El de tierra Y el de fuego Es que el modo este Es muy Es intenso Vale Vamos a dejar mierda ¿Vale? Sacos de tinta Perdite Vamos a dejarlo aquí mismo Yo que sé Por dejarlo Ah no Hemos dicho que esto iba a ser Voy a dejar incluso El saco de tinta también allí Coño Esto es el mechero Se parece un montón ¿No? El mechero y el saco de tinta ¿Dónde está el saco? Aquí Vale Todo lo que sea magia y tal Lo voy a dejar por aquí Un poco de hueso Ahora mismo no lo quiero para nada Y los brotes tampoco Vale Las manzanas Me las tendría que llevar Al otro lado Los cuencos Los dejaré Las librerías Las dejaré Por cierto Las librerías ¿Alguien me puede ayudar? Esto sí que lo sabéis vosotros Voy a dormir Los muertos Que bechado Pero no has hecho Una sala de magia Arriba de la casa No Iba a hacer Es que estás muy pequeña Porque luego necesito Un montón de cosas Aparte que la magia Es mejor hacerla Lejos de donde vivas Luego explicaré Todo eso Cómo va Cómo me puedo hacer Para que quede bonito Tío Esto Lo de poner librerías Alrededor Tío Es que nunca sé La mejor forma De poner librerías Supongo que Lo mejor sería así Y poner a lo mejor La librería Aquí Es que no sé Cómo ponerlas Si pongo aquí una Obviamente le llega A los 300 Si te compra la play Pero para qué quiero yo la play Tío Si es que no la quiero para nada Para jugar Un par de juegos Me la pueden dejar Mis colegas Puedes dejar Uno despacio O sea Aquí Tal Y en los En las esquinas Si yo esto lo tapo También le da ¿No? Ah sí Ahora mismo hay cuatro ¿No? Y si yo esto luego Vale, vale Es que no sé Cómo lo voy a hacer Uno despacio Es decir La altura máxima Sería hasta aquí ¿No? Este también le está dando ¿No? Creo que esto Lo tenía que quitar ¿No? Si no Un 3x3 Y la mesa en medio ¿No? Pues no lo sé No lo tengo claro Además como me lo he complicado Mucho la vida En este sitio Yo creo que lo voy a poner Como así Y ya veré Lo que hago Igualmente Necesito Ah no Cuero tengo Tío Pues me voy a hacer más Me voy a hacer más librería Espérate un momento Bueno Necesito madera que no tenga Ah sí coño Bueno no voy a tener madera Vale Pues me voy a hacer más libros Me voy a hacer más papel House tour Saco de tinta Lo voy a poner por aquí Creo Vale cuero Y esto Incluso puede que necesite dos Vale Vamos a ver Papel Ok Ya esto No tengo ni para hacerme eso Tengo para hacerme 15 libros Y ahora Libros En serio Tengo para hacerme nada más que 5 Estanterías Vaya mierda Me acuerdo Vale A ver como pongo estas Vale Yo estaba pensando Digo si las pongo Son Necesito ¿Cuántas son? 15 o 14 Librarías Algo así Si yo pongo una aquí Y luego la tapo por este lado También le da Esa es mi pregunta Si yo pongo una aquí Ahí Pongo una Y luego aquí pongo otra Esa de ahí que está tapada Le da Poder ¿Alguien lo sabe? Uno ha dicho no 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 Por arriba no sirve Creo Si Solo dos de altura Ya esa estaría dos de altura ¿No? No sé Mucha gente dice que no Creo que no Entonces mejor Pongo aquí simplemente Una de madera normal ¿No? Si hago esto Si ¿No? Y ahora aquí pongo una librería Entonces si le da ¿No? Esta librería Si que le da ¿No? No porque estás muy separado No Tampoco Si Si Mucha gente dice que si Si Lo estás poniendo muy alto Que va Hombre Hasta uno de altura Tío A uno de altura Le da seguro Mira coño No voy a poner esto aquí ¿No? En plan todo agobiante ¿Ves? La mesa ahí Y los libros aquí No Niño coño A uno de altura Seguro que si se puede Yo creo que aquí Si que se puede En plan Vamos Ese seguro que le da De hecho Podemos verlo Mira Si salen letras ¿Qué le da? Que no veo si le sale No Tendría que salir Mira De ahí si le he visto salir Si De arriba No se si está saliendo La verdad A ver Igualmente una buena forma De saberlo Si le ponías una antorcha Se Si Algunos dicen que dos de altura Desde el suelo Claro Esto es el suelo Uno y dos Y esto ¿No? En altura da Que si que si Que esto tiene que dar Por mi huevo Por mi huevazo Esto como Mira Había una Había una opción Que era Ah no Pero no lo puedo saber así Andresito Que si dan Hasta tres bloques Llega Vale 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 Bueno Voy a empezar A ponerlo por aquí ¿Y cuántos son en total? A ver Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo diez por ahora ¿No? ¿Son quince en total? Va a quedarme la La de esta Un poco Claustrofóbica Me voy a cargar Vacas creo Tío A ver No sé si ya Hay suficientes vacas Es que se me olvida Tío Poner No No hay Se me olvida Ponerlas A Shinga Mira las pequeñillas Que hambre tienen Anda Toma Ay Mira Coño Tú ya te he dado ¿No? No sé cómo viene Ya les he dado Todas ¿No? Sí Ya les he dado Todas Ahí no te cabe Creo Vale Tengo que matar Algunas A ver Cómo lo hago A ver si quieren salir No quiero que salgan Las pequeñas Es que es muy difícil Matar ahora Solo a algunas La precisión Que tengo Vale Cargándome las delante De su hijo Que acaban de parir Y me estoy cargando Es que es Este puto juego No voy a ti Saca lo peor de uno Me han dado cuatro A ver Con cuatro ¿Qué hago? Cuatro libros Una Necesito cargar Joder Tío Mierda Le he dado al pequeño Hostia Vaya combo Tranquilo Tranquilo Ya no os doy Os lo juro Seis Ya tengo seis Perfecto Me voy Me voy Lo he dejado Mira A ver Cuánta vida Tienen las pequeñas Cinco Ah sí Tienen cinco de vida Qué trauma Con el hacha Es verdad Tenía que haberle dado Con el hacha André El granjero Vale Papel Necesito Seis Por nueve Cincuenta y cuatro Necesito cincuenta y cuatro De papel Puede ser No Porque son seis papeles Por cada de estos Seis Ah no Seis por seis Treinta y seis Creo que necesito Necesito Como Creo que necesito Con esto Con esto hago diez Veintiocho Necesito un poco más Uno Dos Tres Treinta Treinta y Dos No Treinta y uno Treinta y cuatro Estoy haciendo el cálculo Que no vea Tío Creo que así Más o menos tendría Seguro que luego tengo que volver Ah coño Me he pasado Vaya mierda de cálculo Tío Estoy yo para Estudiar matemáticas Vale Perfecto Eso Ahora me va a faltar madera Claro Hazte una L bro Una L de qué De lerdo Quince años jugando Al Minecraft No hombre Desde los diez No Desde los diez No jugaba este juego No había salido todavía Creo Pero llevo un montón De años Joder Ay dios mío No sé lo que hago Eh Vale Vale Pues Y estas también le dan Si Si le dan Porque me acuerdo Que había gente O no O puede que no No Aquí en realidad Tendría que poner Como también madera Esta no le dan Tengo que hacer así Y poner una aquí Es que va a quedar Demasiado feo Eso Si Que raya Mueve la mesa A donde Aquí No Tendría que moverla Pero no quiero cambiar Esto no lo puedo cambiar Esto tiene que ser Piedra por mi huevazo Lea DSMA Games Puedes ver si van en la mesa Según el nivel de encantamiento Hasta el que llega Ya Pero hay muchas veces Que una sola biblioteca No te cambia Ah si Es verdad Esto es lo que tengo que mirar 16 A ver un momento 12 Exactamente Es verdad Es verdad Vale 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 Lo malo es que Como tenga que quitar Y tal Vale Ahora mismo está en 16 Si pongo uno Aquí 18 Si que le da Vale Buena idea amigo Si que le da Si que le da Ok Prefiero ponerlas ahí Tío Prefiero ponerlas ahí Falta 1 2 2 3 Es que esta es tanto fea No se si aquí arriba Aquí arriba si que no le da Ni de coña Bueno No se No se Bueno si me estoy rayando Mueve la mesa un bloque Pero a donde A donde la muevo Aquí Para que Ah Para que Ah Ya lo entiendo Si Para que Le diese Incluso aquí No Esta de aquí Bueno Ya veré como lo hago Vale Igualmente necesito más Más vacas Tío O sea Se necesitan 15 Estanterías Para nivel 30 Ya Mira voy a poner un momento Voy a hacerlo con madera Ahora mismo Para yo saber Como lo voy a terminar haciendo Si pongo una Así Un momento Sería 1 2 3 4 5 6 12 Y 15 Con esto ya serían 15 Taparía esto así Y esto así Correcto Se quedaría así Serían Las 3 librerías de aquí Más 6 Y 6 Se queda un poquito feo Pero bueno Y aquí pondré algo Tío Para que no se quede esto así Pues vale Pues creo que lo haré así Tío Y la mesa Más pa'lante Más pa'lante De donde Un bloque pa'lante Pero un bloque pa'lante Os referí A aquí Pa' qué Le está dando Le da igual Le daría todas Todas le darían Bueno Bueno A no ser que esta no le dé Pero eso ya lo comprobaré yo Cuando ponga la librería ahí Bueno Ya lo comprobaremos Vale Igualmente Es lo que digo Que necesito todavía Tal Tío Pues me da mucha pereza Pero tengo que bajar Son y media No tengo mucho más tiempo Tengo que bajar A pillar De esto Espera Lo que he dicho Voy a dejar todas las cosas A ver Voy bien equipado ¿No? Ah Tengo hierro Para hacerme el El casco Un, dos Tres, cuatro ¿No? No, cuatro No, cinco ¿No? Ahí estamos Vamos full Full hierro Tío Diecisiete niveles Es que no vea Quiero pillar Lo de la fortuna Vale Vamos a dejar aquí Algunas tonterías Tengo un montón De huevos Debería Utilizarlos ahí Esto En realidad Me debería llevar Más filetes La madera Ya ves tú Para que la quiero aquí Esto lo suelto aquí ¿Qué tenía aquí, tío? No me acuerdo He sueltado el papel aquí Vamos a soltar Las alimundirus Por si acaso No sé Para qué quiero Un pedernal aquí Espera Te vamos a soltar Las alimundirus Al otro lado Le puede meter más librería A mecas o blocks Pero ¿Para qué quiere Que le meta más librería? Yo lo único que quiero Llega al nivel 30 Ah, vale Voy a soltar esto aquí No sé por qué Hay pólvora ahí La verdad Vale ¿Qué más? Bueno, esto me lo voy a llevar Esto lo voy a dejar aquí Esto también Las losas No caben Me llevo la tierra Esto no es tierra Esto se va a ir a tomar por el culo Ya está Voy a dejar también la madera Ah, sí Me voy a ir Ah, no La pólvora Ahí está Ahora sí No Ah, vale La antocha la tengo aquí Venga, ya sí Vale Voy a bajar, ¿vale? Voy a bajar así Tengo el contra de fuego Y el tierra Hemos dicho Vale Obviamente los cristales Suelen estar en zonas Sobre todo los de fuego Pues suelen estar en la lava Pues tío Si yo había encontrado los de fuego Ah, lo que pasa es que me caí Claro O sea, me caí y me mataron Otra vez aquí, tío Qué tonto Soy siempre bajo esta escalera Y no aquí Está Lebon No está Lebon, tío No sé qué me pasa Le he avisado Y no... O está fuera O está dormido Pero me extraña Cosflow Muchísimas gracias, tío Por la suscripción Con Twitch Prime Puto amo, tío Bienvenido Y muchas gracias Y estamos a 98 De los 300 Oh, tío 300, hermano Cómo suena ya eso Es el puto ejército, tío De Leónida Me curraré Para los 300 Me curraré un de estos De Leónida, ¿sabes? En plan O sea, de los 300 espartanos Va a estar guapísimo, tío Esto lo quiero para algo Sí, sí lo quiero Esto no lo quiero para nada Vamos a tapar esto Justo, a ver la piedra que tenía Vale Ah, voy a quitar esto Que me... Me agobio un poco No Hostia Es que no me gustan los huecos, tío Y pide una buena, ¿eh? Eh... Cutrada Ya flipando el tío Ya ve Cerquita Somos 200 Como el ejército de 300 Andrés ¿Crees que al realizar directos Y vídeos Piensas que en un futuro Eso te puede ayudar Como una buena forma De recordar al pasado Y de alimentar a la nostalgia? Como una buena forma De mirar al pasado ¿Qué significa, tío? Si esto no se queda resubido, ¿no? Te refieres en plan Como que los vídeos Se queden por ahí Y yo diga Hostia, mira lo que hacía antes, tío Al vacío No lo pillo muy bien, ¿no? Soy un poco tontito Quiero slime, tío Lo quiero Te lo juro que lo quiero Porque es muy raro Y como no encuentro un pantano Está aquí ¡Qué sustaco, hermano! Te jeremos, ¿no? Sí Es buen suelito, tío ¿Por qué tan tarde? Qué cabrón, tío ¿Qué cabrón de qué? Te pone a jugar Y no me avisa ¿Cómo que no? Tú no miras Me avisa por WhatsApp Tienes que llamarme, tío Que yo me entere, cabrón ¿Pero cómo qué? Hermano, siempre Nos hemos avisado por WhatsApp Hostia, mira el leche La cara Este que hace aquí Habrá avanzado pechado Eh, perdón Un momento No, no he avanzado pechado Bueno, he empezado con el mod Porque yo he dicho Y yo, si el Ebon no entra hoy Voy a empezarlo ya Eh, vosotros queis que esto es normal, tío ¿Por qué hay tantos de estos, tío? Ah, bueno Eso es el mismo Que se están divididos Oh, perfecto, perfecto Esto me viene de puta madre, tío Hermano, esto me viene ¡Buah! Ocho bolazas, eh ¿Qué dice la gente de Twitch? Ay, Dios mío Han dicho a los... Ha venido uno en Twitter Diciendo que me estaba haciendo beef ¿Quién, yo? Sí ¿Qué beef? Hay uno que me lo dice Tau, eh Me dice Te ha matado a tu mascota Eh ¿Por qué minucia estúpida? No me lo cuentes Que... Lo guay es que ahora apareceré Al lado de tu casa Te la quemaré como un señor Pero por eso estoy preparado, tío Con el mapa guardado No, hombre No te la voy a quemar Claro Ajena Porque primero me tienes que dar Ah, ¿está ya puesto? Sí, pero Ebon Yo es que me vi ahí ya Oh Voy al tenis, tío Te he visto hace tres horas, eh Ya Pero es que no... Me he mirado el móvil, tío ¿Pero dónde tienes tu móvil para no mirarlo, tío? Es que como uso el ordenador, tío Lo pongo en el WhatsApp web Y dejo el móvil por ahí perdido Y no cuesta la mesa en el escritorio, ¿no? O sea, el móvil en el escritorio Así ya no se me rompe el móvil Se me ha roto siete veces De otra forma, tú... Hostia, mira Eh... Date cuenta que siempre que... Tú lo sabes, tío Cuando no esté el Juan y tal Por las tardes Voy a estar siempre a esta hora Quiero decir que mañana, por ejemplo Ya sabes que también voy a jugar Sobre las tres y media Pues bueno, Andrésuito Entonces dejo la llamada Vale, tío, perfecto ¿Te vas a meter esta noche? Sí, no está el Juan, sí Venga, tío Venga Ips Ips, grande, Ben Suito He dicho, Ben Suito Hoy no hace falta tenis No puedo, chava Tengo unas ganas de jugar Que no se lo imagináis Putos... Puta cueva liosa, hermano Voy a dejar ya esta mierda de cueva No sé por qué sigo viniendo aquí Porque es que es liosa como ella sola Y yo qué guapo, eh No quiero perder las bolas estas, eh Que hace gracia, tío La palabra bola hace gracia No quiero perder las bolas de slime Que... No tengo un pantano por aquí Y es súper raro que salgan slime, eh Esto no... No hay que ir para acá Tori... Mira, un esqueleto Yo venía aquí a buscar... Eh... Cristales, tío Mira, aquí hay... La pil... No, sí, la pila azul, tío Suelen estar por sitios como este, tío Por la lava y tal Pero por los lagos estos grandes, ¿sabes? De lava ¿Qué era eso, tío? Ah, un arquero ¡Coño, hermano! Vaya puta puntería Que no es ni medio normal, tío Mierda Yo no veo cómo me protege esto, eh Lo que llevo, tío Vaya diferencia, tío Vaya diferenciaca Eh... Hostia Peligro, peligro, eh A ver un momento ¿Cómo me tiré este hombre? Uy De oro el cabrón, ¿eh? Mira, mira Esto no es normal, tío Que te vengan tres zombies Coño A la vez, ¿sabes? En plan Hostia, ha soltado... Uy, este también de oro, tío Uy Uy, esto encantado, tú Protección 3 y reviviridad 1 Y no, yo he visto que me había soltado más cosas, ¿no? Solo esto y esto Me ha asustado y todo Sí, sí, es que no vea De repente Es que tiene una puta puntería Bueno, creo que os refería al esqueleto Tío, ¿por qué coño? Es que no sé dónde buscar... Ah, voy a ir para el otro lado Espérate Voy a ir por aquí ¿Hola? ¿Qué clase de bug ha sido eso? Ah, no ha sido un bug Estaba aquí metido, ¿no? Es que un arquero que aparezca por aquí, tío Me jode la putísima vida, vaya Pero de una forma increíble De hecho, debería hacer así Y así, tío Por si acaso, ¿sabes? Debería hacer esto, tío Porque es que si no... Todo lo exagerado que se pueda, vale Vale Vamos a ver si vemos por aquí de eso, tío Mira, es aquel Es aquel ¿Ves? De aquí lo cogí, de hecho Lo que pasa es que... Lo que digo, que luego morí Solo tengo... Solo tengo esto, tío Coño Vale, bueno En realidad contener un... Bueno, voy a necesitar bastante Pero bueno Contener esto Ya puedo hacérmelo, ¿sabes? Ya me puedo... De hecho, ya me puedo hacer cuatro Vale Y ahora necesito el de tierra Que el de tierra suelen aparecer Por las cuevas estas que aparecen Cerca de la... De la superficie Por ahí, tío Creo... Es que me quiero ir ya para arriba, tío Si es que estoy viendo que la avaricia Siempre me hace... Perder loto ¿Ahí es donde acabo de estar? A ver Por aquí también he estado Y por aquí no hay nada Creo que no hay nada Tía, qué susto, hermano Cheetahs Cheetah Girls Pero porque aparece... Aparece en el OBS Me aparece en minúscula Pero en... En el chat aparece en mayúscula Cheetah LS Alguien ha visto aquí la Cheetah Girls Mitiquísimo de Disney Muchísimas gracias Tío o tía Bienvenido Bienvenido a la stream Y... Y eso, tío Gracias por el apoyo El silencio es todo ahora No sé si buscar más, tío Uy, tío, todavía más Vale Eh... Quiero coger esto, tío Es que hay hierro también, tío No, me va a hierro Nehito... Nehito hierro, tío Adiós Cheetahs, jajaja Cheetah Girls Sí, tío, ¿no os acordáis? La CIA, una de ellas Era la Raven esta Yo veía a Raven de pequeño, tío Yo... Es que en mi casa teníamos lo de... También pirateado, por cierto El Plus El Plus este de antes Y tenía Disney Channel Y mi hermano y yo Éramos unos putos vicios de Disney Channel, eh Yo me he tragado todas las mariconadas Que os podéis... Echar en la cara Eh... Hannah Montana Yo veía a Hannah Montana A tope, vaya Eh... Yo qué sé, tío Zack y Cody Oh, tío Eh... Eso, lo de... Y bueno, las pelis esas de Disney Y Cheetah Girls Raven era la tía que tenía Premoniciones, exactamente Y... Y pues esa actriz Estaba... Salía también lo de las Cheetah Girls Que eran unas niñas que cantaban y tal Nickelodeon Y Cartoon Network Claro Eso es lo que veía la gente que no tenía Los que no eran tan pijos como yo A ver, que teníamos la mierda Bueno, no era por pijería Porque éramos... Éramos más bien Delincuentes, a ver ¿Te ha dicho la Yuke? No, no, no lo he escuchado No lo he leído, tío ¿Por qué no lo...? Ah, ahí está Qué penoso Qué penoso por qué Por lo que estoy diciendo O por algo de aquí del juego Juego de gemelas Y yo también Todas esas mierdas Todo pirateado Mierda de pirata Con el parche en el ojo Hannah Montana ahí Ya, ve, tío Eso me... Pero vamos Durante tiempo y tiempo Por cierto, el padre Bueno, el padre El actor que hace de... Ah, no Es que el actor era el padre De verdad, ¿no? Sí, es verdad El actor era el padre de verdad El Billy Ray Cyrus Ese tío Es un máquina en el country, tío Qué cojones No sabía que podía pasar eso Y salía también Una mujer Con unas tetas de goma Gigantes Pero gigantes Que también era una cantante De country Que era una máquina también Esa no me acuerdo Como se llamaba Pero hacía en la serie De su tía Sí, sí De esa me acuerdo Ah, sí ¿Te acuerdas? La serie era un pijerío entero Montado para la Miley Ya ves A ver, todas estas series Eran americanadas, ¿sabes? Ah, también lo de... Eso ya fue un poco más moderno Eso ya era un poquito más mayor Que estas que estoy diciendo Pero lo de los magos De Weberley Place Que salía también la... La... Esta ¿Cómo se llama la cantante? Esta de... La que estuvo con el... Justin Bieber Selena Gomez Hola, Selena Gomez, tío Se ha protagonizado Lo de los magos De Weberley Place Selenita Mira todo el mundo Selena Gomez Ahí está Y que más, tío Era un montón de serie, tío Si no muero Y llego Y consigo llegar a la casa Triunfada total, tío Porque tengo de todo La verdad Bueno, de todo Tampoco mucho Pero yo he pillado Nada más que tengo 22 de carbón Yo me parece que Llevo 3 horas Cogiendo carbón Y 25 de hierro, tío A mí me da la impresión De que cojo mucho más De lo que cojo Estos los que sean latinos Habrán reído ahora No, latinos De Sudamérica me refiero Zack y Cody No sé qué Zack y Cody Los putos hermanos, tío Que mal me caía El hermano malote ese, tío Y que bien me caía el otro El Zack Era el cabrón Y el Cody El santito Ha sonado como En Reverb, ¿no? No quiere ir a Los padrinos mágicos También Pero los padrinos mágicos No eran de Nickelodeon O sea, perdón No eran de Paramon O algo así Eso era también de Eso lo había hecho De todo el mundo, ¿no? Leer lo de los El Line Que ya lo he escrito 20 veces Hostia, pues no lo puedo Armarse de guardia ¿Eh? Tú eres el Cody Wings Club Eso no me suena a mí, ¿eh? Oh, también lo de Otros dos que eran hermanos Que también era El hermano más malotillo Y el otro El Esa también estaba chula Hostia, ¿cómo se llamaba esto? Que eran dos chavales Que no veía cómo han cambiado Esos dos El hermano bueno Que era gordito así Ahora está todo delgado ¿Cómo era, tío? Que era el hermano este Era el típico Más malotillo Y más guapera Más ligoncillo ¿Cómo se llamaba esa, tío? Que tenía una banda A ver Drake y Josh Ahí estamos Drake y Josh No sé dónde coño estoy Ah, vale Aquí Vale, vale, vale Voy a salir de aquí, ¿eh? Definitivo Bueno, sí Me acuerdo cómo se sale de aquí Ah, por allí Que Que el gordito ahora es Tophita, ¿ves? Sí, sí, sí Agallas el perro cobarde ya Drake y Josh Drake y Josh Y hoy una serie que a mí me encantaba No tiene nada que ver con todo esto De pequeño Pero de pequeño, pequeño Bueno, de pequeño, pequeño Yo la recuerdo muy, muy antigua Y creo que yo Una de las mujeres más guapas Que he visto yo en mi putísima vida Es la Es que no me acuerdo ni cómo se llama Hermano, una Si me suelta esta espada, tío Y como me meto un espadazo con eso Qué pena Eh Me ¿Puede ser que salgan de ahí? Eh, salen de ahí, tío Me parece que salen de ahí Bueno, hermano Un creeper y todo, eh Cuidado con las tonterías Oh Toma ya Y yo tengo el combo A ver, un momento Quiero rápido ir al kit de la cuestión Cuidado, eh Todo ahí Ahí estamos No están saliendo de aquí Ah, no Coño, vos parecía, eh Que había aquí mucha gente de repente Eh Todavía no lo he dicho Ana María, la justicia Ay, Dios mío Si esa señora supiese que yo hablo de ella Bien Vamos Vamos Vale, vale Voy a guardar cosas y ya la apago Vale Eh Hostia, Rocket Power Qué mítica, tío Estos agua ya en esa serie Hostia, otra también que era Y yo no me acordaba de esta La de ¿Veis la de? Eh Eh Al otro lado se llamaba Hostia, Ana Obrego Es verdad Ana y los siete también la veía, tío No, la de Al otro lado, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis de qué va esa? ¿Nadie conoce al otro lado? El Golf, Andrés Que no llegas Qué va, tío Nadie conoce Hostia, es que era una serie rara Yo creo Mi hermano, ya estábamos toviciados Sí, tío Al otro lado No es la peli de la prostituta turca Al otro lado Eso eran muchas cosas Al otro lado Era una serie, tío Que era Eh Tenía dos protagonistas Que era un chaval Y una chica, ¿vale? El chaval Era australiano Y la chica escocesa Y entonces los dos En su cuarto Tenían Descubrían una puerta Como un muro Que O era un armario Era como lo del león La bruja del armario No sé si era un armario O era de esto en el muro Que Hostia, sí, sí Que estaban conectados, ¿sabes? En plan El chaval podía ir de Australia a Escocia Y entonces pues se iba por ahí Con la niña por ahí A A fochar No me No me acuerdo si Supongo que sí, ¿no? Que la serie para meter salseo Pues al final Se nombrarían y todo el rollo Yo de eso no me acuerdo Pero Me suena un montón Pero la El chaval pues iba Allí a Escocia Y la niña luego se iba A Australia Flipaba allí Le enseñaba al otro a surfear No sé qué Flipando con Con Australia No sé qué Luego el otro iba a Escocia Otro mundo de Oped y Rojo Y el chaval flipando Estaba guay esa serie Lo he mirado en Google 2004 Hostia, ¿2004? Hace 14 años, hermano Pues ya ve Eh André cuando tenían sexo Cerrado No me suena de nada No, y yo la que digo yo es Que esa, ya ves tú Si me irás los años también Eh Salvados por la campana, tío Save by the bell Y yo, hermano Vaya pedazo A mí se llamaba Zack El protagonista Hermano, esa serie Me flipaba, tío Y la que yo te digo La niña esta que yo te digo Es la que le gustaba a Zack Que no me acuerdo lo mismo Como se llamaba, tío En la serie Pero esa chica era Un puto bombón Dame la café Estoy dando vueltas Y no sé qué cojones hago, ¿vale? Todo esto en realidad Con oro y todo Lo puedo... Bueno, pero es que no me sirve para nada 2002, ¿no? Ah, sí Hostia, siete vidas O no, tío Parece que no Pero ya tiene años también Andrés Si pones en una página La semilla de tu mapa Te dará la coordenada Ya, pero yo no quiero saber eso, tío Gracias, Imael Pero no quiero saber Me parece muy truquito eso Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Fines y Fer A mí es que eso también me pilló Un poquito más mayo ya Vi bastante Pero no... No lo vi tanto como eso Otro que he dicho Ya he visto que iba a su instituto Y el tío hacía sur Ah, vale La que estaba hablando antes Sí, sí Ahí estamos Él iba a su instituto Al instituto de la niña Y el otro Hostia, la serie de las niñas Que se... H2O Pero esa también me pilló Un poquillo ya más mayo, tío Yo la he visto también esa La recuerdo antigua Pero en realidad no estaba antigua O sea, quiero decir Eso ya fue posterior ¿Sabes? Cuando yo ya empecé a dejar De ver dibujos y tal Bueno Ok Ok, Mackey Tengo ya esto Tengo todo esto Perfecto Voy a dejar esto por aquí Por ejemplo Por la cara Bolas del line Madre de mi vida No hay bolas del line, tío Esto me da la vida No he conseguido nada de lo que quería Ah, bueno He conseguido cuatro cristales de estos Cristales ¿Y qué más necesito? Ah, bueno Vamos a poner esto por aquí Así mejor Y... La carne de fortería Ah, que ya no me cabe Qué bonito Qué bonito, chío Así Así Hay algo que pueda tirar Que no quiera para nada Por ejemplo esto Vale Es tierra esto que tengo aquí No me ha dejado BANDOLERO, tío Qué mítico Me cago en la puta BANDOLERO Ahí no he puesto hoy Eh... Pues ya está Mira, roca Pongo el fuego aquí Me falta solo tierra, tío Pero tierra lo voy a buscar por aquí Por la superficie Porque están en las cuevas esas que ¿Sabes? En plan En las que están cerca de la superficie Y eso lo voy a tirar por aquí Perfecto Muy bien Hemos avanzado un poquito Aunque yo tampoco he avanzado mucho Porque así el Ebon Si se apunta Mañana o esta noche No sé No sé si el Juan hará Directo esta noche Supongo que quiero Por aquí había más agujeros Creo Pero yo no los veo Veis en el mapa Pero ¿Por qué está esto? Está como bugueado, ¿no? ¿O qué coño es esto, tío? ¿Cómo? A ver No Up and down A ver No entiendo ¿Cómo hago para que Se ha quedado como pillada, no? Ah, mira Ah, vale Ahora No sé que le había dado yo algo Mira, lo que tengo abierto Es hasta la casa Nos separa un desierto, tío ¿Sabes quién es Marquilocura? Justo lo vi hace un par de días, tío No conocía a ese chaval Lo vi que estaba reaccionando a A no sé De qué De infieles A un programa Latino El príncipe de Belén Claro que lo veía, tío Me voy a jugar con el Ebon Por supuesto Cuando se apunte, tío Será ahí hoy el Camoyo En el desierto Será la guerra Y veis Yo tengo aquí Me he hecho la casa Como en un Una pradera que hay aquí Pero que en realidad Es que no hemos pillado Un sirio muy malo, ¿eh? Porque mírate Bueno, él de hecho Está donde empieza Digamos Parece que cuando empieza El continente O algo así, ¿no? Pero aquí estamos La verdad es que esta zona Es un poco mierda Porque no sé cuánto de grande Será este Este desierto Pero tengo desierto por delante Y desierto por detrás Es un poco coñazo Me hubiera gustado Que hubiese otro tipo de bioma No tengo setas Por ejemplo Me gustaría encontrar setas Por otro lado Por la cara Un horno Ah Esto es de Cuando empezamos Ah, o sea que nosotros Aparecimos aquí, ¿no? Claro Aparecimos aquí Y nos fuimos para allá Escribe Marco Polo Y ves todo el mapa Joder, no veo Ni siquiera Más cuevas de esas Pues bueno Lo voy a dejar por aquí Ve Sitios a sitios Suele haber Me encantaría encontrar esto Suele estar por aquí En plan A esta altura Eso que he visto Era el cerdo Sí Solo hay un puto cerdo En toda la isla Estoy mirando el mapa En plan Voy a ver Pues así Lo voy a bordear Aunque ya es por la noche Ya es por la noche Ya es de noche ¿Qué es eso? ¿He visto algo morado? Ah, coño Un arco encantado Aquí también hay otro animal Una vaca ¿Esto qué es? La cara, ¿no? La estoy liando un poco En plan Ya va a empezar a salir Bichos por todos lados Pero me voy a pirar ya ¿Vale? Qué guapo, tío Lo de la iluminación Dinámica esta, tío Adiós ¡Bum! Qué guapo queda esto así, ¿eh? No me jodáis, tío Mira qué guapo Es que es lo que cambia El puto Minecraft Con los shaders, tío Joder Mira esto, tío Qué chulo, hermano En fin Será fin Ni el speeder más macho Mira, ahora he podido Cerrar bien el juego, tío Bueno Qué gana de tele Te lo juro, tío Te lo prometo ¡Ping! Vale Bueno, se lo voy a decir No sé O sea, Lebon no está No está todavía entonces en el directo, ¿no? Ebon, yo lo dejo abierto Si quieres Lo que pasa es que voy a guardar primero el mapa Lo dejo abierto Y... Prometo no hacer nada en tu casa Ya me lo está diciendo Vale, vale Yo igualmente voy a guardar el mapa Por eso digo Si falta algo O veo que hay algo en la casa Pues reinicio el mapa Sería una putada para ti Porque todo lo que te hagas tú por tu lado Pero... Vale, vale Pues yo lo dejo abierto Entonces tengo que dejar Lo que pasa es que como lo hago, tío Se me va a morir el personaje, ¿no? Va a pasar el tiempo Es que en mi casa van a pasar cosas, ¿no? O no O me entierro por ahí en algún lado Bueno, ya veo ahora cómo hago, ¿vale? Ya está bien de resfriado Sí, sí, ya estoy perfecto Me he levantado y nuevo, tío Andresito Y empieza la resistencia Ya, ya lo sé, tío Estoy con unas ganitas de verlo Andresito Andresito Andrea, que tú hablas que estás re buena Se llama Ashley Tisdale ¿Qué va, tío? O sea, no O sea, no me gusta nada Esa era la rubia esa pija Yo... No, tío Yo no sé La que yo digo es Esta mujer, tío ¿Cómo es ella, tío? Tiffany Tissen Esa era, ¿verdad? Ya sabe cómo está ahora, ¿sabe? What the fuck? Dios Cómo cambia la gente, hermano Pone Tiffany Tissen Save by the bell, ¿vale? Si la queréis buscar Claro Es que, hermano No vi cómo ha cambiado No vi Qué heavy, tío Hostia Esto es muy heavy, ¿eh? Copio el nombre, ¿vale? Buscadla vosotros Si la ponéis así, normal Esto es traumado Hermanos, es que no vea cómo ha cambiado Si ponéis ese nombre En cambio, si copiáis esto Mira la diferencia, tío Ahora es en plan Adel, ¿no? Traumatizado Se ha convertido en una marina justicia Hostia Es que tiene una pinta de madre ahora Que no vea, ¿eh? De madre o de profesora Joder, tío Madre de mi vida Es que vaya cambiazo, ¿eh? Muy heavy, tío Sutil manera de llamar a alguien gorda No, porque no es gorda En plan de Súper obesa Es Rollo La Adel Que además La Adel me parece una tía guapa ¿Sabes? Y en plan Es de ese rollo, no sé Está guapa Así que estando guapa Pero qué coño Ha cambiado una barbaridad Ha cogido un montón de kilos Fíjate si ni siquiera está Gorda O sea, gordísima Y es una diferencia que te caga De tremenda Es que antes estaba muy delgada En realidad Baje como parece alta y tal Ponte en creativo Y no te pasa nada Ya, pero se lo puede poner también La edad Sí, es la edad Había uno de los Power Rangers Creo que la rosa Que siempre Que era siempre el amor de mi vida No sabía que uno de los Power Rangers Era una chica, tío No tenía ni idea Me diría que eran todos Sí Yo a mí esta tía me tenía loco O sea, digo la de antes Es que además Ese rollo hecho entero Ese pelo, tío No, este era el actor Es verdad Fíjate que ella Incluso estando delgada O sea, que estaba delgadísimo Bueno, estaba en forma Tenía un caretoncio Tenía un pedazo cara de pan Que no vea O sea, imagínate Pero tenía, tío, unos ojazos y todo Sus primeras pajillas No creo Es que esto era Yo lo veía de muy pequeño, eh De muy pequeño Antes de los ocho años Vamos, no sé a qué edad Pero vaya ¿Qué dice el yugan? ¿Está por aquí todavía? Creativo no Eso es trampa Ya, Ebon Dicen para que no me Para que no me pase nada Es que si no, no lo puedo abrir No sé si me explico, tío Puedo hacer una cosa, tío Y de los Power Rangers nuevos La amarilla, creo Es Becky G Eso es coña, ¿no? Davos O sea, como que Que sí es coña Obviamente la Becky G No va a ser un Power Ranger Pero no ¿Te refieres que se parece a ella? Y que hay Power Rangers nuevos No lo sabía La Power Ranger rosa Era la Becky G Búscalo, es verdad Becky G fue Power Ranger ¿Ranger de verdad, Andrés? ¿En serio? Hostia, ahora lo busco, tío Es ella, no es coña Hostia, lo sabéis todo el mundo Yo no tenía ni idea La voz solo La voz o ella físicamente Lo dice la resistencia Ah, sí Pues no me acuerdo Que hablase de eso, tío Power Rangers 2017 Ah, vale En la peli Ella enterita Hostia Ella en físico El chochitico Vale, vale No sabía, tío Se está traumatizando No, yo no la he visto Vaya la peli esa De los Power Rangers Yo veía la serie En su día Y Carly también Lo veía, tío En verdad Andrés Tennis Sí, sí No, yo primero voy al gimnasio A las 6 y media Me voy para el gimnasio Y luego el técnico Tengo a las 6 y media Bueno, las 6 y media Tendría que estar allí Sí, voy a ir cortando ya Ha sido el conservatorio De Murcia ¿Sabes cuál es? Sé cuál es Pero no he ido Bueno, me piro, ¿vale? Gente Miro el micro, ¿sabes? Miro la cámara Antes miro el micro Oye Muchísimas gracias, eh 400 somos aquí todavía Mucha gente Muchísimas gracias Por esos 200 suscriptorazos Bueno, 203 somos, eh Puta locura, tío Puta locura Y nada, tío Que sigamos así Siga esto creciendo Y que Más que los suscriptores A ver, ya somos un montón De audiencia Pero a mí me mola Cuando veo que el número Sube de espectadores, ¿sabes? Que en vez de 400 Sean 800 personas Viendo el Minecraft Eso motiva mucho, ¿sabes? Pero bueno, ya Supongo que irá entrando Gentecita y tal Que no digo yo Que esto sea poco, vaya Es una puta barbaridad ¿Tú por qué no se me pone así? Ah, ahora Bueno Eh Muchas gracias, ¿vale? Nos vemos No sé si esta noche O depende, ¿vale? De lo que haga Juan Si no está Juan Hago yo esta noche A lo mejor hablando O un rato hablando Y un rato jugando O algo de eso Y si no, pues Pues ya mañana ¿Vale? Nos vemos, señores Un rato jugando